Bueno, lo primero es que recasco por venir un miércoles a las 6 de la tarde, aquí un par de horitas, bueno, pues para hablar de este tema. Como Ainua me ha presentado, pero ahí en mi presentación faltaba para mí algo crucial y que es por lo que estoy aquí, hablando de este tema, y es que soy madre de tres criaturas maravillosas, pero cañeras, la mayor tiene 10 años, soy exjugadora de baloncesto, no de las buenas, yo era un poco de las que calentaba banquillo, pero vengo de un entorno baloncesto donde he entrenado a chavales y chavalas, vengo de una profesión donde trabajo con internet, con la comunicación, las redes sociales, entonces digamos que todos estos ingredientes despertaron en mí hace unos años, bueno, pues una, digamos, preocupación, pero no entendamos preocupación como preocupación de miedo, sino un interés en saber cómo podemos, primero, las personas adultas hacer un uso responsable de toda esta tecnología y de todo esto que está viniendo y que está siendo tan cambiante de una manera tan rápida, y sobre todo, cómo podemos ayudar y acompañar a estas personas que vienen detrás nuestro y que se están encontrando con un panorama mucho más difícil. Entonces, bueno, pues yo tengo un poco, digamos, ese ridente de profesión personal, deporte, bueno, pues que hace que al final con todo este tema tenga un interés profesional, pero sobre todo personal, ¿no? Me mueve un poco más la militancia en ese sentido. Y me encanta poder ir a lugares y a sitios a hablar de este tema porque, bueno, así vamos moviendo un poco más conciencias y ver si a ver desde los clubes y desde los entornos deportivos podemos empezar a tratar este tema y a hacer pequeños pasos, ¿vale?, que no es que haya que hacer grandes, ¿no?, pero pequeños pasos para, bueno, ir regulando, ¿vale?, porque como Ainhoa nos ha puesto algunos ejemplos ahora, ¿no?, que ha sacado algunos titulares, ¿no?, que siempre hemos escuchado en muchos medios, ¿no?, titulares negativos de cosas que han ocurrido, pues por un uso irresponsable, ¿sí?, pero claro, eso es fruto de un uso irresponsable de la tecnología, ¿vale?, pero si hacemos un uso responsable podemos sacar mucho más beneficio. La tecnología no es ni buena ni mala, ¿vale?, hay una escala de grises terrible entre medios, ¿sí?, y que se basa en la responsabilidad. Me voy a levantar, por lo tanto, sentada ya no aguanto más. Antes de seguir, sí que me gustaría saber un poco así rápidamente de las personas que estáis aquí, ¿cuántos y cuántas sois entrenadoras?, digamos que estáis directamente trabajando con chavales y chavalas, ¿vale?, ¿y cuántas venís de lo que es más la directiva responsables de clubes o entidades? ¿vale?, y algunos coincidís, ¿no?, en los dos, ¿vale?, genial. Vale, me encanta, bien, bueno, entonces, vale, hoy mi intención, ¿vale?, no es daros una masterclass, yo no tengo la varita mágica para deciros, no, tenemos que hacer esto, esto y esto y ya está, y todo va a ir maravilloso, no, ¿vale?, y nadie tiene la varita, también os lo digo. Hoy en día, cuando mucha gente habla de, son expertos en tecnología, expertos, es tan cambiante, y de un momento a otro, de un día a otro, de un mes a otro, de un año a otro, van cambiando tanto las cosas, que estamos en un proceso de aprendizaje constante y aprendiendo haciendo, y aprendiendo de los errores, ¿vale?, y entonces, yo mi intención hoy es, y le decía, le decía a Inoa, me encantaría, y ese es mi objetivo real, que cuando acabemos esta sesión, ¿vale?, salgáis por la puerta con la intención o el interés de decir, voy a intentar hacer algo de esto en mi club, vamos a intentar hacer algo para que se haga un uso responsable de la tecnología en nuestro club, ¿vale?, vamos a ver si somos capaces de conseguirlo, porque como os decía, ¿no?, la tecnología muchas veces tendemos a ir de una manera un poco genérica, me atrevo a decirlo, ¿eh?, ¿es bueno o es malo?, ¿no?, hay mucha gente que se siente paralizada por la tecnología, no, es que las redes sociales, buf, eso es malo, eso, que los, mejor los niños que no estén, ¿eh?, no, no, el móvil, a mí dame un móvil, la tecnología muchas veces paraliza, da miedo, ¿no?, pero da miedo, ¿por qué?, por el desconocimiento que hay de la propia tecnología, y hay otra gente que es súper pro, no, no, si la tecnología, va, pero claro, ni es buena, ni es mala, a mí eso me parece que es dar un juicio de valor muy peligroso, ¿sí?, porque la tecnología al final, ¿quién la está utilizando?, ¿quién la está manejando?, nosotros y nosotras, el ser humano, nosotros y nosotras lo hemos creado, ¿vale?, y la tecnología, ¿para qué la creamos?, para hacer nuestra vida mucho más agradable, mucho más fácil, ¿vale?, usamos la tecnología para ser más productivos, ¿vale?, hoy en día en el deporte tenemos un montón de app y demás que nos permiten ser mucho más eficientes, en el básquet, por ejemplo, ya no necesitamos las tablillas, ya tenemos en un app podemos hacer el seguimiento de tal, ¿no?, o sea, nos permiten ser mucho más productivos, y eso es gracias a la tecnología, es mucho más inteligente, ¿vale?, nos permite ser más inteligentes, la tecnología nos aporta para ser más inteligentes, ¿vale?, y nos permite comunicarnos mejor, ¿vale?, y esto es una realidad, realmente el ser humano ha creado la tecnología para conseguir esto, claro, ¿qué ocurre?, que si la utilizamos de otra manera que no sea para sacar el máximo beneficio, pues bueno, ahí es donde vienen los problemas, ¿vale?, es verdad que estamos en un momento, ¿vale?, ahora en este 2023, donde hubo un punto de inflexión muy grande, ¿vale?, en la sociedad, que fue con el tema del COVID y el confinamiento, ¿vale?, antes utilizábamos mucho la tecnología, mucho las redes sociales, ¿no?, esto es, digamos, que es algo que va desde los últimos años, va creciendo, ¿vale?, va creciendo y viene para quedarse, eso también es verdad, y cada vez va a ser más, ¿vale?, pero es verdad que con el confinamiento en los hogares, el uso de los dispositivos móviles en las pantallas creció de una manera exponencial, ¿vale?, ahí siempre se dice, ¿no?, que se acabó el debate sobre el uso de las pantallas, estábamos en casa, quienes teníamos que trabajar, teníamos a los críos en casa, para qué tal, pues la televisión, el Netflix, las tablets, para nosotros también para comunicarnos, utilizábamos, salieron un montón de programas, TikTok subió muchísimo, ¿vale?, entonces fue un antes y un después, entonces ahora si vemos datos, utilizamos mucho más las pantallas y la tecnología que antes del confinamiento, ¿vale?, digamos, de una manera exponencial y de una manera rápida, aumentó el uso de la tecnología. Y estaréis de acuerdo conmigo, que ahí se ve mucho el tema de los smartwatches, ¿sí?, los smartwatches vienen de hace tiempo, ¿eh?, pero, ¿cuántos de vosotros, si vosotros entrenáis a críos y crías de 10 años, 9 años, 10 años, hay alguien aquí que tenga equipo? Entonces, sonará el tema del teléfono, del móvil, o sea, del reloj, ¿no?, donde llaman y, ¿vale? Claro, aquí hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale?, y esto, por ejemplo, no está en la guía, porque hace, en la guía es del 2017, todavía no teníamos esto, esto de los smartwatches, los niños y niñas, está viniendo de hace dos años aquí, claro, y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar, porque decimos, estamos preocupados de cuándo tiene que tener un niño o una niña un teléfono móvil, ¿no?, el típico debate de ahí la pregunta, ¿no?, ¿cuándo es bueno que tengan un móvil?, los 12 años, 14, tal, claro, y nos estamos olvidando que con 7, 8 años, en mi entorno estoy viendo 7, 8 años, les estamos regalando en casa, en su cumpleaños o el olenchero o los reyes traen, un dispositivo, una tecnología que les estamos dando, ¿vale?, y les estamos dando esa tecnología, ¿para qué?, ¿quién se atreve a decirme, ¿para qué estamos haciendo eso?, ¿para?, ¿no?, ¿que se han dado?, efectivamente, ¿ahora?, efectivo, para controlar, porque ese dispositivo que les estamos entregando tiene la geolocalización, ¿vale?, tiene, depende cómo sea el móvil, pero geolocalización, tiene opción de hacer videollamadas, tiene cámara, digamos, hay de distintas gamas y, claro, y también regalamos aquella gama que, bueno, pues que tenga un poquito de todo, ¿no?, porque nos viene bien, pues, la de una videollamada, lo que fuera, estamos hablando de críos y crías de 7, 8 años, ¿vale?, que ya lo tienen, claro, este es otro debate, pero tengo la necesidad también de decirlo aquí, y preguntaba por eso, ¿para qué les damos?, para controlar, ¿vale?, o sea, regalamos en casa ese dispositivo para poder ver desde el móvil dónde está en cada momento, poder llamar en cada momento para poder hablar con ellos y ellas. ¿Conocéis la serie esta de Netflix, Black Mirror?, ¿alguien lo conoce?, vale, ¿habéis visto el capítulo, hay un capítulo, es que, no he mirado el nombre, disculpadme, porque lo vi hace tiempo, hay un capítulo, bueno, la serie Black Mirror es un poco que habla de tecnología, pero un poco en modo futurista y un poco como exagerado, ¿vale?, y hay un capítulo donde aparece que una madre implanta a su hija, por miedo, por miedos de ella, un chip, que lo que puede hacer es, desde una tablet, ver lo que la hija ve, ¿vale?, y entonces cuando la niña va por la calle o lo que sea y la madre ve que va a ver algo que no le conviene, le hace que vea borroso, y entonces en todo momento sabe dónde está su hija y todo eso. ¿Habéis visto ese capítulo? No. Pues ya le pasaré a Innoa, y os lo pido, os digo de verdad, os recomiendo que lo veáis. ¿Por qué? Porque yo cuando vi ese capítulo, hace, pues estoy diciendo, igual hace tres o cuatro años, decía, ¡buah, qué exageración, por favor! O sea, de hecho fue el último capítulo de Black Mirror que vi, pero hoy en día, ostras, eh, arrastrón, hoy en día, digo, ostras, aquello que vi, que me parecía tan disparatado, oye, estamos yendo un poco hacia eso, ¿eh? O sea, estamos dando el reloj para saber dónde está. Me ha pasado, estas mismas charlas que hago con el entorno deportivo, también lo he hecho con educadores de Gastelecus y Gastechocos, ¿vale?, donde la madre le llama al crío en medio de la sesión de Gastelecus y tal, a ver dónde, interrumpiendo por saber, por querer hablar, ¿no? Entonces es un dispositivo que hace que podamos controlar mucho más, y aquí ahora, ¿vale? Entonces, os recomiendo que veáis ese capítulo, ¿vale?, porque estamos yendo hacia eso, ¿vale? Entonces, niños y niñas de siete, ocho años, a partir de esa edad, ¿vale?, tienen el smartwatch. Claro, ¿qué ocurre? Como nos pasó a nosotras el lunes, mi pareja fue a entrenar al equipo de nuestra hija, de baloncesto, de diez años, porque ahora todavía no tenemos entrenador, entrenadora, no hemos encontrado, y todas ellas, todas ellas no, perdón, son catorce, pues unas nueve, con el reloj, a entrenar. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo gestionas eso? Además, Miquel no es entrenador oficial del Ibaizabal, estoy hablando del Ibaizabal, ¿no?, que es el Ibaizabal, es el club de baloncesto de Galdacao, que soy de ahí, entonces, Miquel no es entrenador oficial, ha jugado en Ibaizabal, pero en estos momentos, entrena, pues porque no tenemos entrenador, entonces, y hay unos padres y madres en las gradas, ¿vale?, entonces, claro, ¿qué autoridad tiene ahí Miquel para decirles, oye, Nesca, quitar el móvil, o sea, quitar el reloj, ¿no?, sabiendo que están los padres ahí, o sea, los padres han permitido que vengan con el reloj al entrenamiento, claro, Miquel no tiene un, digamos, un aval para decir, oye, ¿qué hago?, ¿no?, entonces, en lo que hay... Efectivamente, entonces, sí, 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 pero me refiero, pero que hay, queda en sus manos, ¿no?, entonces, él lo que hizo, ahí voy, es, dijo, oye, chicas, ¿no creéis que con el teléfono, o sea, con el reloj vais a entrenar peor, os podéis hacer daño, tal?, sí, bueno, no, pero tal, algunas lo quitaron, otras no, ¿vale?, ¿por qué cuento esto?, claro, y esto es un poco causagero, porque Miquel no era un entrenador, digamos, tal, pero es verdad que no tenía un, digamos, un código que seguir, ¿no?, es decir, él tenía que decidir en ese momento, pues, porque estaba ahí, ¿qué tenía que hacer?, ¿vale?, y eso es un símil que muchas veces ocurre con entrenadores y entrenadoras, que se pueden dar circunstancias en los equipos, ¿no?, con el tema de los móviles y demás, que la decisión queda en el entrenador o entrenadora, ¿vale?, queda en sus manos, ¿vale?, luego iremos a eso, pero os quería hablar, quería entrar a esto, ¿no?, o sea, que ya tenemos otras tecnologías más sutiles, podemos decir, ¿vale?, pero que son una tecnología digital, ¿vale?, y que a través de estos dispositivos también se comunican, digamos que ya hemos pasado del móvil, como el elemento, decíamos, hay, el móvil, el móvil, pero ahora ya tenemos esto, cada vez más pegado al cuerpo, cada vez más, más, más del día a día, ¿vale?, terminaremos en el chip este de, pues no lo sé, ¿vale?, pero desde luego hemos pasado de tecnología más grande a más pequeña, más pequeña, al final lo llevamos ya en la mano, ¿vale?, eso es una realidad, a ver, y no está mal, ¿eh?, ni está bien, ¿eh?, es una realidad, tenemos que aprovecharlo, ¿vale?, pero claro, niños y niñas de 8, 9 años, con eso, le regalamos, le regalamos, y ya está, para poder tenerles localizados, pero, ¿y dónde está ese acompañamiento?, o, ¿no?, bueno, pues esa es un poco mi reflexión. Vale, ¿y cómo podemos favorecer?, ¿no?, es decir, ahora os he ido a un caso un poco más de madre-hija, ¿no?, que es, o lo que puede ocurrir en casa, pero claro, en los entornos deportivos, claro, nos vienen ya con estos dispositivos, ¿no?, o nos encontramos con situaciones en las que tenemos que gestionar. Vale. Claro, ¿qué ocurre?, o ¿qué es lo que yo he visto?, y como decía, y no hay, por favor, si hay algo que digo que tenéis, interrumpirme y vamos a charlar, ¿vale?, porque es verdad que esto que os cuento, lo bueno es aprender de las experiencias, ¿vale?, entonces, si hay algo que queréis comentar o debatir o lo que fuera, interrumpirme, ¿vale?, o sea, porque va a ser mucho más rico en la sesión de hoy, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre?, que muchas veces actuamos de una manera por desconocimiento, ¿vale?, es decir, bueno, pues yo saco una foto y la subo, o saco una foto del equipo y la mando por WhatsApp a este grupo de personas, ¿vale?, porque creemos que, bueno, pues no tiene, bueno, pues no, que no pasa nada, ¿no?, porque muchas veces no pasa nada hasta que pase, ¿vale?, y como os decía, lo importante en todo el uso de tecnología, no solamente redes sociales, me refiero ya a la tecnología digital, es lo que tenemos que tener es un conocimiento base, ¿vale?, ¿y por qué?, porque hay ley, hay legislación, ¿vale?, cuando ha contado Aino antes que por, como era, por publicar un vídeo o una foto 5.000 euros, pues maldita la gracia, ¿vale?, y cuántos y cuántas publicamos vídeos y fotos de los equipos y demás en redes, o comparten también propios jugadores y demás sin ningún tipo de, ¿no?, es una práctica bastante habitual, que creemos que no pasa nada, ¡guau!, si no le importa, ya!, pero ante la ley, sí hay un problema, ¿vale?, entonces, es importante que conozcamos lo que dice la ley, ¿vale?, porque también es importante, y antes de entrar en este apartado, es que cuando los chavales y las chavalas están, y me decir si estáis de acuerdo, digamos, están en un entorno deportivo, en un entrenamiento, en un parto, o sea, digamos, cuando están dentro de lo que es el entorno deportivo, y sobre todo cuando son menores de edad, ¿vale?, sobre todo me enfoco en el tema menores de edad, están bajo nuestra responsabilidad, ¿vale?, están bajo nuestra responsabilidad en ese momento, entonces lo que hagan y dejen de hacer, hasta cierto punto, digamos, la responsabilidad final lo tienen los padres y las madres, pero en ese momento, en ese entrenamiento, están bajo nuestra responsabilidad, y somos nosotros y nosotras quienes tenemos que velar por su bienestar, ¿no?, ¿estamos de acuerdo con eso?, ¿vale?, claro, ese bienestar no solamente es que uno no le pegue al otro, o si uno le insulta al otro, pues que, ¿no?, también puede haber otras conductas más sutiles, ¿vale?, entonces, sabemos que una persona no le puede pegar a otra, que no le puede insultar, eso ya sabemos que va contra el honor, y bueno, eso ya lo tenemos muy escuchado, pero pueden darse otras circunstancias, y no solamente en el entorno físico, ¿eh?, cuando tenemos un grupo de WhatsApp del equipo, también sigue siendo un entorno deportivo, online, pero sigue siendo nuestra responsabilidad. ¿vale?, y lo que ocurra, ahí también tenemos cierta responsabilidad, pero ¿quién es quien tiene esa responsabilidad?, ¿el entrenador o entrenadora?, no, el club, que es quien está por detrás, ¿vale?, o sea, digamos, los agentes que tienen responsabilidad en todo esto, no es el entrenador o entrenadora porque está solamente, digamos, si hay un problema, al final, a quien van a ir es a la directiva del club, ¿no?, depende del tamaño del club y cómo está organizado, ¿no?, pero al final es el propio club, ¿vale?, entonces, hay que organizar todo esto y luego vamos a entrar ahí, ¿vale?, entonces, lo que os decía, legislación, claro que hay legislación, no vale todo en internet, lo que pasa es que muchas cosas no conocemos o no somos conscientes, ¿vale?, conocemos lo que son los delitos, ¿no?, pues el ciberacoso, el grooming, el hacerse pasar por una persona adulta para, o sea, hacerse pasar por un niño o niña para llegar a tener una relación con otro niño, el sexting, ¿no?, que alguien se saque una foto, el que alguien se saque una foto y la mande, ¿es delito? No, es cuando tú la vas compartiendo, ¿no?, por el... ¿Quién ha dicho eso? Mayberka, tú. Cuando tú la vas compartiendo por otro niño. Pero yo, por ejemplo, si me saco una foto en la ducha, ¿vale?, y yo te la mando... No, es delito, yo si luego la comparto con el resto de personas, sí que... Vale, es importante, ¿vale?, porque el hacer una foto y enviarla, eso, cada uno hace lo que quiera, ¿vale?, el problema es el reenvío sin consentimiento, ¿vale?, suplantaciones de identidad... A colación de esto, si es un adulto que hace la fotografía y le envía a un grupo con menos de 14 años, ¿no puede incurrir en un delito? A ver, Barca, tú, repítelo, que es que te estaba buscando con la mirada y no te encontraba ahí. A colación de lo que ha comentado, un adulto que se haga esa foto, por ejemplo, desnudo o en la ducha, y te la compartan en un grupo con menores de 14 años de edad, ¿no puede incurrir en un delito? En ese caso, en ese caso, sí que entra, entra... Y el destinatario también. Sí, 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 no, en ese caso sí, porque en ese caso ahí sí que hay un abuso, digamos, claro, no es, digamos, es de un adulto a un menor de edad, o sea, es algo inapropiado, sí, 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 sí. Claro, pero me refiero a que muchas veces el sexting se ha creído que es el sacarte algo, algo, digamos, sexual y enviarlo, y ese no es el delito, el delito es que eso que has mandado a una persona, esa persona lo difunda, sin permiso, ¿vale? Claro, pero también hay que ver cómo lo recibe la persona que lo recibe, ¿no? O sea, porque también puede ser avasallante si tú mandas a alguien que no quiere recibirlo, no lo explico. Sí, pero ahí, por ejemplo, yo te puedo mandar, o sea, yo, si te tengo tal, te puedo mandar una foto mía sacándome un moco, perdón por la expresión, digo, a ti te puede, pero claro, eso no es delito, yo te puedo mandar lo que quiera. Sí, pero si de carácter sexual. Si yo te lo mando, ¿y el que tú lo recibas? No, digamos, hay otra cosa, es la moralidad y todo eso, pero digamos, a nivel legislativo, hay no problema. El problema sería que tú esa foto ya la muevas, sin mi consentimiento. Pero eso ya es más moral, que a ti te esté intimidando con una fotografía o un vídeo, pues que no te gusta, ¿vale? Pero claro, eso ya es más moralidad, no es tanto legislación, ¿entiendes? Entonces, la ley regula, ¿vale? Y este tipo de cosas son quizás las que más conozcamos, pero también hay otro tipo de actos o de otras maneras de hacer cosas que también hay regulación, ¿vale? Y que no conocemos. Por ejemplo, y esta es la pregunta que me encanta, ¿a partir de qué edad se pueden utilizar las redes sociales? No tener móviles, o sea, ¿a partir de qué edad puedes tener Instagram, TikTok, Whatsapp? 16, ¿por qué? 16. A ver, ¿quiénes dices 16, por qué? A veces vas a abrir tu WhatsApp y que tiene qué edad tienes. Y no sé si dices 14, pero te suelen preguntar la edad que tienes en base a eso, se supone que... Pero se miente, ¿eh? Sí, los que habéis dicho, por supuesto, pero... Vale, pero bueno, no va por ahí. ¿Y los que tenéis 14, los que habéis dicho 14? Vale, por ahí va el tema. Y esto es muy importante, ¿eh? Y esto marca mucho la diferencia a la hora de utilizar la tecnología en cualquier entorno, cuando se trabaja con menores de edad, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay una ley, ¿vale? Que no es que diga directamente te puedes abrir el WhatsApp o no, es la ley de protección de datos. Es decir, un menor de 14 años no puede dar sus datos sin el consentimiento de su padre, madre o quien ostente su tutoría legal, ¿vale? Necesita el... 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 Eso es, de los padres o madres, ¿vale? A partir de 14 años, sí. Se puede, ¿vale? Entonces, claro, las redes sociales realmente, ¿qué son? Son un perfil. Para abrirte una red social tienes que dar datos personales, tienes que abrir, poner tu nombre, el email, tu foto, incluso la edad, o sea, te requiere datos, ¿sí? Entonces, claro, entonces, según esta ley, ¿no? Y esta, la ley a nivel nacional, da igual que WhatsApp te diga 16 años, que Instagram te diga 14, aquí también es importante tener en cuenta que la legislación nacional prevalece sobre cualquier otra legislación de... porque de las herramientas, ¿vale? Aunque una herramienta te diga que tienes que tener 13 años para utilizarla, prevalece sobre ello la legislación nacional, ¿vale? Eso es, o sea, da igual lo que digan las plataformas. Aquí son, en el Estado, son 14 años, ¿vale? Los críos en la escuela usan una cosa que es el Classroom, que se les crea unas cuentas por parte de la educación, que son GMAI, que ya dan unos datos, que sí, ahora han consentido el padre y tal, pero es que si no tienen esa cuenta no pueden acceder a eso, no pueden acceder a las tareas. Por lo tanto, están entrando con 8 años, con 7. Pero los padres y madres hemos dado consentimiento para que puedan hacerlo, ¿vale? Entonces ya está, entonces no hay problema. Es decir, pero hay un consentimiento, ¿sí? Claro, y luego también, aunque haya consentimiento... Depende para que lo que se use eso. Luego ahí entramos en el uso, ¿vale? Pero en realidad, o sea, eso está bien porque hay un consentimiento. O sea, yo he firmado que doy permiso para que mi hija se pueda hacer el, porque además se hicieron el año pasado, el Google Classroom este, ¿sí? Claro, pero cuando mi hija Maggi, por ejemplo, me dice, Amatsu, quiero tener una cuenta de TikTok, yo claramente le digo, Amai, es siendo eso, ¿no puedes? ¿No? ¿Vale? O sea, si yo le diera permiso, sí, pero no bien a cuento, ¿no? Pero para poder hacerlo sin permiso, sin tal, es 14 años, ¿vale? Entonces, eso marca mucho la diferencia, porque entonces decimos, ya, pero bueno, mienten, y se crean los perfiles así por su cuenta, ¿vale? Pero claro, ¿qué ocurre? Que si estamos en un entorno deportivo, ¿vale? Donde imaginaros, yo qué sé, utilizar WhatsApp normalmente, los grupos suelen ser con los padres y demás, pero bueno, imaginaros que estamos hablando en Instagram, ¿vale? Y que luego hablaremos un poco de la relación en Instagram entre jugadores, entrenadores y demás, ¿no? Pero imaginaros que se da el caso de que una niña, ¿vale? De 13 años, le escribe un mensaje privado al entrenador, ¿vale? Por Instagram, ¿está bien o mal? Bueno, depende, ¿vale? O sea, y entonces tiene una conversación y demás. Claro, eso es un poco delicado, porque dices, eso está dentro del entorno deportivo, claro, si es un tema deportivo, está dentro del entorno deportivo, ¿vale? Digamos, es un poco, ¿qué ocurre ahí? Que si hay un problema, es un marrón, ¿vale? Porque estamos utilizando una tecnología para hablar con una niña de 13 años que no sabemos si tiene el consentimiento de sus padres y sus madres, ¿vale? Y si hay un problema, el problema nos va a venir a nosotras. ¿Me seguís? ¿Vale? Lo mismo ocurre con WhatsApp. O sea, si desde el club, desde el entorno deportivo, ¿vale? Entendamos entorno amplio, ¿vale? Desde el entorno deportivo, utilizamos una tecnología con un menor de edad, que también la está utilizando, ¿vale? Si no hay, si no pasa nada, no pasa nada, que decirte que no hay problema, pero en el momento que haya un problema, el marrón va a ser para el club, ¿vale? Porque no nos hemos asegurado de que pueda utilizarlo, ¿vale? Entonces, ahí entra mucho la responsabilidad. ¿Y cómo podemos, qué podemos hacer ahí? Bueno, pues quizás tengamos que tener, al igual que, también depende, o sea, si se utiliza, porque es verdad que WhatsApp, estas horas, pues niños y niñas de 12, 13 años, en principio, es más difícil que utilicen, ¿no? O sea, digamos, más tenemos relación con los padres y madres a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Pero quizás ahí nos tenemos que cubrir un poco y decir, oye, si vamos a utilizar tecnología con menores de edad que van a tener sus propios perfiles, ¿vale? Ahí nos tenemos que cubrir. Tenemos que cubrir y, además, deberíamos de tener el consentimiento de los padres para utilizar esa tecnología con esas personas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los padres y madres no saben ni que están utilizando eso, ¿vale? ¿Me seguís hasta aquí? ¿Me estáis entendiendo? Bye. El WhatsApp no tiene perfil. Sí. El número. El número de teléfono. Y la foto. Lo han dado los padres. Quiero decir que ahí no hay ninguna identificación de... De nada. El teléfono. El teléfono es un dato personal. La fotografía que pones, la imagen... Bueno, tú no. Sí, 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 sí. Es decir, ¿qué...? La maneta. Bueno, eso sí, eso sí. Pero el teléfono. Bueno, vamos a ir al WhatsApp, ¿eh? ¿Cómo funciona a la hora de crear grupos de WhatsApp...? Vale, ahora vamos a ir, ahí. ¿Hay tipos de menores? Espera, es que me voy a saltar, si no... Epa. Vale. Con el tema del WhatsApp, ya que lo has dicho, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Y ahí va un poco lo que os comentaba de ese desconocimiento, o más desconocimiento muchas veces que no nos paramos a pensar. Abro un grupo, ¿vale? Y añado a personas a ese grupo, ¿vale? Que no tienen por qué ser menores. Pueden ser personas adultas, ¿eh? Abro un grupo y yo añado gente para algo en concreto. ¿Estoy infringiendo en algo? ¿Lo puedo hacer sin problema? Claro, lo que ocurre, lo que está ocurriendo ahí es que en el momento que hacemos un grupo y añadimos personas, estamos compartiendo sus teléfonos con los demás. Y el teléfono es un dato personal. O sea, está dentro de lo que son los datos personales, está estipulado como un dato personal, ¿vale? Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces hay problemas. Porque imagínate que en un grupo de padres y madres, ¿vale? Que un padre y una madre están separados y están a mal rollo, ¿vale? Y que incluso ni tienen el teléfono uno del otro. Y como el hijo está con nosotros en algo, les metemos a todos, además así, en bruto. Bueno, pues puede ser una movida muy gorda, porque estamos compartiendo el teléfono de uno al otro sin el consentimiento entre ellos, ¿vale? Claro, dices, jo, pero qué rebuscado es eso. Claro, si no pasa nada, no pasa nada, pero en el día que pasa es un marrón, porque ahí hemos compartido datos de otras personas sin consentimiento, ¿vale? Pero el teléfono no está especialmente protegido, ¿no? Dentro de los datos a proteger hay como tres tipos de protección. El teléfono en sí no tiene alta protección, no creo que tenga ninguna consecuencia. Más allá de lo ético, de consecuencia legal, por compartir el teléfono. Yo creo que el teléfono personal sí que está estipulado como dato personal, ¿eh? Sí, pero de tercer orden, o sea, ¿qué quiero decir? Que no es lo mismo usar el nombre que el nombre y los apellidos que, por ejemplo, datos médicos que tienen alta protección. Sí, vale, vale, sí, no son datos, digamos, si eso tienes razón, sí, pero sí es un dato personal que estamos compartiendo sin permiso. Es decir, que si hay movida, ahí puede entrar la legislación. O sea, no quiere decir que va a ser un delito, ¿vale? Pero el tema, o sea, puede haber problemas, pero el legal es, creo, hasta donde yo sé, creo que el legal es, puede ser más rollo. ¿Te puedo contar con eso? No, 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 no. Pues viejo jodaba fútbol en el club del pueblo y la presidenta del club, como otros años hacían grupos de padres y ya no estaban en los grupos. Y nos enterábamos de las cosas del grupo, los enteradores, y no había buen rollo, pues Scania decidió hacer todos los grupos de todos los equipos y estar allá en los grupos. Entonces, mandó un PDF con 250 nombres y apellidos diciendo que esos tenían que pasar reconocimiento médico este año. Bueno, supongo que nuestro equipo solo tenía que pasar reconocimiento médico, dos que eran, que había un joven en familia hace dos años y uno en algo. Y yo le dije que estaba rozando el arderón del tema de la protección de datos, que tuviese cuidado y casi me expulsa del club y que no tenía razón y que si quiera, que si quisiera que les denunciase. Yo también soy informativo, estoy todavía con el BPD o en el tema nacional de seguridad, quizás. Es que, es como lo hacemos en otros grupos de otras cosas, sí, pero es que no tienes por qué tratar la ni un PDF, claro, solo son nombres y apellidos. Pero ya me estás diciendo que tienen un reconocimiento médico, entonces, ¿dónde está el límite? Ya, a ver, yo sí que es verdad y no soy experta en leyes, no soy abogada ni nada, es decir, que sé que en el tema de protección de datos, digamos, hay como distintos niveles. Pero es como cuando mandas lo de los correos y no pones en el CCO y comparte los correos, eso también estás infringiendo y eso ha habido movidas en empresas con ese tema. Con los teléfonos, no sé hasta qué nivel, te estoy diciendo, no va a ser un delito, pero sí que hay problema con los teléfonos también. Pero más allá de ello, eso solamente decía que lo tengamos en cuenta que cuando creamos un grupo estamos compartiendo eso y estamos compartiendo información. Es ilegal meter a gente en grupo de WhatsApp donde se ven los teléfonos móviles, la ley de protección de datos protege eso, o sea, está prohibido. Aunque sea el teléfono móvil. Tienes que tener el consentimiento de todas las personas por escrito. Ahí hay distintas maneras y ahí quiero ir, ahora vamos a ir un poco a cómo podemos hacerlo. Lo fácil es hacer un grupo y meter, pero hemos visto que estamos compartiendo y además tenemos que ser conscientes, no tenemos por qué compartir los teléfonos de los demás, por algo que queremos hacer nosotros no tenemos que estar exponiendo los teléfonos. Entonces, WhatsApp tiene otras maneras de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, tenemos las listas de difusión, es decir, cuando creamos un grupo, primero tenemos que pensar para qué lo queremos. Porque muchas veces utilizamos los grupos de WhatsApp solamente porque queremos informar. De, oye, pues vamos a hacer esto, vamos a quedar tal día, hoy hay entrenamiento, hoy no... ¿Vale? Ese es el objetivo principal. Luego sí que puede ser un espacio donde, bueno, pues podemos además interactuar y demás, ¿vale? Pero primero tenemos que valorar para qué queremos, ¿vale? Entonces, quizás a veces para ciertas comunicaciones que quizás queremos hacer desde el propio club a todos los jugadores o jugadoras o a todos los entrenadores y entrenadoras, no hace falta tener un grupo. Quizás podemos tener una lista de difusión que WhatsApp nos permite hacerlo y entonces mandamos mensajes a todos los teléfonos, nos tienen que tener guardados en su agenda, ¿vale? Pero no estamos compartiendo, uno no sabe que le estoy mandando al otro, ¿vale? Es como una lista de difusión, ¿vale? Entonces, eso puede ser una manera. Claro, pero para esto primero tenemos que pensar realmente qué es lo que necesitamos, ¿vale? Ahora también han salido las comunidades. ¿Habéis escuchado las comunidades de WhatsApp? ¿Estáis utilizando en algún...? Vale, las comunidades de WhatsApp ha salido ahora una nueva funcionalidad que es, es, te genera un espacio, ¿vale? Donde puedes tener distintos grupos, ¿vale? Entonces, imagina, claro, siguen siendo grupos donde compartimos, ¿no? Pero, digamos, para la gestión, digamos, desde el propio club puede estar muy bien. ¿Por qué? Porque si tenemos varios equipos, ¿vale? Y de vez en cuando queremos mandar informaciones o notificaciones o lo que fuera a todos los equipos, hasta ahora, ¿cómo se hace? Se manda a los entrenadores y que los entrenadores lo vuelquen cada uno en su equipo, ¿verdad? Pues de esta manera, desde el club, también se pueden mandar notificaciones directamente a todos los grupos, ¿vale? Porque están dentro de esa comunidad. Y no tienes por qué pertenecer a todos los grupos, ¿vale? Puedes pertenecer a algunos y en otros no. Pero todos esos grupos, por ejemplo, del club, tal, pues todos los equipos están dentro de una comunidad de WhatsApp y se pueden mandar notificaciones directamente a todos, ¿vale? Digo, para que lo investiguéis y lo tengáis un poco en cuenta, que se puede gestionar todo este tema de las notificaciones y demás. Bye. No recuerdo mal, cuando yo era delegado al instituto, cuando hacíamos los grupos, la opción que usábamos creo que era Telegram. Telegram, ¿no? Porque ahí, creo que la opción de que en un grupo te invitaron por correo, y tú te metes con tu móvil, pero realmente esa información no estaba disponible en las funciones, ¿no? Vale. Ahora WhatsApp también tiene la opción de, lo que pasa es que ahí también se sigue compartiendo el teléfono, pero es, en vez de meter directamente tú a alguien en un grupo, lo que haces es mandarle una invitación, ¿vale? Para que se incluya en el, para que se entre en el grupo. Para eso tienes que tener considerado tu WhatsApp con la seguridad, que no te puedan meter en ningún grupo. No, no, pero aparte, no, no, tú cuando creas un grupo, puedes poner en las opciones del grupo, puedes decir que te genere el enlace de invitación. Entonces, tú puedes mandar, en vez de meter tú, lo que puedes hacer es enviar a las personas que quieres que entren en ese grupo y que sean ellos y ellas quienes hagan un clic y de manera explícita entren en el grupo, ¿vale? A ver, eso es un poco, quiero decirte, por un lado es, esa persona está decidiendo entrar, ¿vale? Es decir, y queda de alguna manera registrado, porque en el propio WhatsApp pone, esta persona ha entrado a través del enlace, ¿vale? Ahí con la ley de protección de datos de mayo, de hace dos o tres años, del 25 de mayo, hubo un cambio en la ley donde decía que las cosas tenían que ser, o sea, es decir, cuando hacíamos formularios que poníamos acepto total y que poníamos con el check ya dado, pues que ese tipo de cosas ya no podían ser así. Teníamos que darle check directamente, ¿vale? O sea, como que la gente tiene que elegir con conciencia las opciones, ¿vale? Y cuando le decimos que nos den sus datos, le tenemos que explicar explícitamente para qué va a ser. No vale decir, va a ser para utilizarlo en redes sociales, no le tienes que decir, lo vamos a utilizar en Instagram, en TikTok y en no sé dónde, ¿vale? Eso tiene que ser la información muy clara y explícita, ¿vale? Entonces, en este caso, a la hora de crear el grupo, el tema del enlace está muy bien, porque la persona elige, no le estás incluyendo y queda un rastro de que ha sido ella o él quien ha entrado, ¿vale? Entonces, eso sí que, de alguna manera, bueno, pues lo deja un poco más cuidado, ¿vale? Lo que pasa es que eso no valdría con menores. Depende de la edad. Volvemos a lo mismo. No podría... Mayor de 14 años, sí. Menor de 14 años, ¿no? Es que, claro, el tema con unos menores de 14 años, ¿vale? Si en vuestro entorno deportivo estáis utilizando algún tipo de tecnología, cuando hablamos de tecnología estamos hablando que sí puede ser Instagram, o puede ser WhatsApp, o puede ser Telegram, o cualquier tecnología, cualquier plataforma que requiera un perfil, una inscripción de verdad o datos, ¿vale? Si estamos utilizando algo de esto con un menor de 14 años, ¿vale? Que tiene su propio perfil, ahí, yo creo que es muy importante que el club, digamos, tenga el consentimiento de los padres y las madres de que estamos utilizando eso con su hijo y su hija, ¿vale? Porque no podemos, sabemos, esa persona puede haber puesto que tiene otra edad, ¿no? Utilizar, diciendo que no, es que yo tengo 17, pero realmente como responsabilidad debemos de tener cuidado un poco nuestro entorno tecnológico también en ese sentido, ¿vale? Y no tanto ya para que luego no tengamos un marrón, sino por responsabilidad también, ¿vale? Y yendo por ahí... ¿Puedes aclarar un poquito cuando hablas de consentimiento, lo que puede valer como consentimiento o lo que es necesario? Vale, ahora voy a ir a eso ahora, ¿vale? Permíteme avanzar y ahora vamos a ir a ver cómo podemos, digamos, gestionar este tipo de cosas, ¿vale? Como os decía, hay ley, hay legislación que regula ciertas cosas y eso es saber lo que hace la ley y ya está, o sea, es decir, no hay tutía, o sea, es decir, si un polideportivo pone que está prohibido utilizar los móviles en el vestuario, el equipo no puede utilizar los móviles en el vestuario, ¿vale? Ahora, que nos saltemos eso por el forro D, pero si hay un problema, hay un problema porque el polideportivo lo tiene prohibido, ¿vale? Es una normativa, ¿vale? Pero hay cosas, ¿vale?, que no tienen una regulación, ¿vale? Que no hay una ley, que no hay unas normas, ¿vale? El uso, ¿cuándo podemos utilizar el móvil? ¿Vamos con el equipo a una concentración a algún sitio? En el autobús, todos con el móvil, sí, no, claro, ahí. ¿Qué hacemos? ¿No? Lo típico, pues como os he puesto el ejemplo, el smartwatch, llegan las jugadoras, los jugadores, de 10 años, 11 años, con el teléfono, ¿vale? Como has comentado, bueno, pues el entrenador obviamente le dirá, oye, por favor, os podéis quitar esto y tal, pero es una decisión del entrenador o entrenadora en ese momento, que está ahí y es su responsabilidad, pero ya está, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre si ahora a una de las chicas se le pierde el reloj? Termina el entrenamiento y mi reloj, ay, pues yo lo había dejado, ay, se ha perdido. Claro, ya entran, ahí te asean más. No, no, pues que ha llevado puesto, porque yo quiero que lo lleve puesto, porque tal, no sé qué, tú le has dicho que se lo que he ido, y ahí tenemos una movida, ¿no? Pero tú que has jugado con esto, sabes que el reglamento impide llevar pendiente... En los partidos, en los partidos. Bueno. En los partidos. ¿Y el reglamento en el entrenamiento también? No, 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 en los partidos, es que, mira, justo con Ainhoa, antes le ponía el ejemplo, ¿no? Yo cuando jugaba a básquet, yo iba a los partidos, los pendientes fuera, o espadadrapo, aquí, aquí, la camiseta también por dentro, ¿no? O sea, que hay unas ciertas normas, reglas, ¿vale?, que hay que cumplir y si no, no juegas, ¿vale? Pero eso es en el partido, y todos sabemos que es así, y los padres y las madres saben que eso es así, y así van a ir las crías, pero en un entrenamiento no. Las normas que se supone que son para asegurar la seguridad y bienestar de los deportistas, o sea, vamos a ser hipócritas de aplicarlas en el torneo, porque si vamos a ser perjudicados, luego los entrenamientos no... Va, 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 que estoy de acuerdo, que sí, pero digamos, pero el que en el partido, en el entrenamiento se cumpla eso, si tú eres el entrenador, tú eres el que lo tienes que ajustar, o sea, que tú eres el que tienes que decir, oye, esto, no, esto tal, o sea, pero lo haces tú, porque a ti te sale hacerlo, ¿vale?, pero no tienes un aval, es tú. Sí, pero el club pone la norma, vale, ¿y dónde pone? En la práctica se pone la norma, se dice lo que se tolmite, lo que no se tolmite... Vale, pero estamos hablando de la vestida, pero con la tecnología también, con el uso, ¿eso lo tenéis vosotros estipulado? Sí. Vale, entonces, fenomenal. Para ese final es justo estos relojes. Sí. Si lo compras con otras cosas, yo comparto la lucha y yo no. Entonces, si, por ejemplo, pendientes, cosas duras, que se pueda ser mejor físicamente el reloj, ¿no?, pues, realmente, esto no es que no, porque no hay que ponerse engancha la hoja, ¿no?, para que tanto. Luego lo que veo yo es que, igual ese criterio sí que no se puede usar, pero luego está otro criterio que también eso es como limitar un poco las libertades del niño o de lo que sus padres quieren que usase el reloj, ¿no?, que es, así como un pendiente se lo quita y ya está, pero no tienen las... Con notaciones, claro, claro, pero... ¿Alguien más que decir algo? Yo, más que nada, también, en judo, yo reloj expedientes, que más que, yo les digo, no es porque tú te puedes lesionar, que también, sino que puedes lesionar algo. Claro, luego dices, sea un deporte, luego ves a nadar, jugando a tenis, siempre con el velo, pues... Sí, que sí, que sí, bye, 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 pero lo que quiero decir con esto es, a ver, es obvio que jugar a baloncesto con el reloj o con pendientes largos, o cualquier deporte que sea, a ver, no, pero bueno, pero digo, ¿qué ocurre? Que lunes nueve venían con el reloj y los padres allí, o sea, ¿vale? Lo que quiero decir es que es de cajón, que no puede nada, que... Eh, Nayela, me está preocupando un poco, eh, las personas entrenadoras son una autoridad en el entrenamiento, quiero decir, si tú es por supuesto que una persona entrenadora tiene la capacidad de decidir qué ejercicios van a hacer tus hijos y tus hijas, porque son adecuados para saber su salud o son para su educación, tiene la misma autoridad para dictar unas normas de uso, de tecnología, de pendientes, de accesorios, de vocabulario, de respeto en el vestuario y de todo, entonces, me está dando un poco la sensación de que te da miedo hablar que el entrenador o la entrenadora tiene que poner normas, sí, el entrenador y la entrenadora tienen que poner normas de todo, y más en el mundo del deporte en el que estamos acostumbrados a que las normas nos igualan a todos y a todas en todas las competiciones, entonces, hay que poner normas, sí, dialogadas, consensuadas con el equipo, sería lo perfecto, nos juntamos al principio de temporada, qué nos va a beneficiar, por qué no hay que utilizar los móviles en el vestuario, por qué en los entrenamientos no hay que llevar los relojes, lo consensuamos, pero aparte de ese momento, es norma y es ley para nosotras, y ya está. Es muy peligroso, eso que acabas de decir, muy peligroso, pues que ponga las normas el entrenador. He dicho consensuadas, puede ser consensuadas. ¿De qué tipo de normas? A ver, a ver, un momento. Nosotros como club tenemos normas que cada vez cuando empieza el curso, se las mandamos a todos los padres y saben las normas, se pueden llevar objetos de valor, los móviles no se usan, se meten en el bolso y lo sabe todo el mundo, claro. Es que lo que está diciendo esta señora puede crear un problema de la leche. No, pero ella lo ha hecho consensuado. Yo también te entiendo por el club. Puede haber cinco, ah, si es consensuado, no sé. Me he dicho que puedes poner las normas consensuadas, debatidas, defendidas, no. Lo que quiero decir, y voy al grano. Es decir, que puede haber ciertas situaciones que creo, y lo digo también desde la parte que me ha tocado ser entrenadora, que no tengo que decidirlas yo, que es un marrón. Es decir, creo que hay ciertas reglas, normas, digamos, ciertas maneras de hacer que lo ideal sería que vengan desde el propio club estipuladas. Y luego el entrenador o la entrenadora ya tienen que basarse para tomar ciertas decisiones. Es decir, en un club, depende del tamaño que sea, pero un entrenador puede dejarles a los críos y crías que tengan los relojes ahí guardados tal, el otro que no, que tiene que haber en el vestuario. Cada entrenador lo decide según su criterio y su pensamiento crítico hacia la tecnología. Pero creo que con ciertos comportamientos, con ciertas cosas, el club debería de hacer una reflexión y decidir cómo se va a utilizar todo eso en ese entorno deportivo. Al igual que puede haber unos estatutos, que hay unas reglas de, yo qué sé, cuando vienen los padres y las madres, yo qué sé, que hay ciertas normas de comportamiento, digamos, y de actuar, con el uso de la tecnología y las redes sociales, podría haber también una reflexión donde a nivel club se tomen ciertas decisiones. Y el entrenador y la entrenadora las acata, ¿vale? Y por eso os ponía el ejemplo, por ejemplo, a mí, que lo que le pasó el único, el tema del reloj, que es un poco diferente porque estaba y tal, es que no sé qué tengo que hacer. No hay, no hay, ¿vale? Y es su responsabilidad tomar esa decisión. En ese momento está él como responsable, por supuesto, completamente. Pero ciertas decisiones estaría bien que estuvieran estipuladas desde el propio club, ¿vale? Estaría bien lo que es, yo creo que es fundamental. Entonces, para eso... O sea, imagínate que a tu pareja le pasa algo con un crío y los padres de ese crío preguntan, ¿y este señor qué capacitación tiene? ¿A quién le van a pedir responsabilidad? ¿A ese señor o al presidente de ese club? Yo creo que no hay que perder la vista de la responsabilidad, al final, ¿dónde va? Y entonces, desde ahí es donde tiene que, poniéndose de acuerdo los entrenadores o lo que sea, que hay unas normas y que sean las de obligado cumplimiento para todos. Eso es, a ver. Eso es. O sea, no estaba diciendo en el sentido que no tiene, por supuesto, el entrenador, por supuesto, ¿vale? Pero me refería, me quería llegar a ese punto, ¿vale? Claro, ¿cómo ponemos esas normas, reglas, yo qué sé? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Claro, bueno, pues hay, por ejemplo, y es en la guía, ¿vale? Uno de los recursos que proponíamos, ¿vale? Después de... La guía que tenéis entre manos, que la que ya comentaba Inoa, que la hicimos hace unos años, fue fruto también de un trabajo de año y medio, que estuvimos con muchos clubs, o sea, creemos que fue un trabajo un poco de ir investigando cuáles podían ser las mejores maneras, ¿vale? Lo que pone Inoa es la misa, ¿vale? Son consejos, que luego cada uno lo tiene que llevar a su realidad, ¿no? Pero claro, veíamos, ¿cómo podemos en una entidad, en un club, vale? Joder, digamos, de alguna manera, ordenar todo esto, ¿no? Gestionar todo esto. Bueno, pues ahí proponíamos que se pueda hacer un marco ético, ¿vale? Es decir, al igual que en cualquier empresa o también en muchas entidades, la visión, en la visión, los valores y todo esto, ¿vale? Quizás en un club, en una entidad, podemos tener también un marco ético donde ahí regulemos, ¿vale? Cómo vamos a hacer el uso de las tecnologías, ¿vale? Y de los comportamientos en las tecnologías en nuestra entidad, ¿vale? Es decir, por un lado, con el uso de lo que es el dispositivo, ¿vale? Los dispositivos pueden entrar en la cancha, perdonad que me vaya un poco hacia el básquet, pero bueno, lo lleváis un poco a vuestros terrenos, ¿eh? ¿Lo podemos meter dentro de la cancha o tiene que estar en el vestuario? ¿Tiene que estar encendido o tiene que estar apagado? ¿En qué ocasiones podemos...? O sea, ¿vale? Ver un poco cuáles son las realidades, ¿vale? Que se dan en nuestro entorno, ¿vale? Cuáles son las casuísticas que puede haber y, digamos, estipular. Después de haber reflexionado, ¿vale? Porque lo fácil es prohibir. Móviles fuera, todo fuera, esto no se puede, ¿vale? No, ¿vale? Pensar bien qué es lo que, qué manera puede ser la mejor, la más adecuada, la más responsable para hacer uso de esos dispositivos, ¿vale? Y no solamente, os digo, a la hora de utilizar, como con el móvil, sino también a la hora de los grupos de WhatsApp, por ejemplo, ¿vale? Los grupos de WhatsApp, digamos, funcionan el entrenador o entrenadora, gestiona con su, bueno, con padres y madres cuando son más pequeños, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de más 15, 16 años, a partir de los 14 años, ¿vale? Claro, también podríamos, ¿vale? Se podría estipular que quizás a partir de cierta hora no tiene sentido estar whatsappeando porque es el momento del descanso de los chavales y las chavalas, ¿vale? Ya estamos yendo un poco a tema más moral, más ético, ¿vale? ¿Qué hace una entrenadora hablando a las 11 y media de la noche en el grupo de WhatsApp con los deportistas? Pues decir, bueno, qué churrada, hombre, bueno, no es tanta churrada, ¿no? ¿Me seguís? O sea, desde la propia entidad deportiva tenemos que fomentar un uso responsable, no solamente hacerlo, sino también fomentar entre nuestros deportistas, ¿vale? Cuando son menores de edad, por supuesto, protección, ¿no? Y cuando no son menores de edad, pero siguen siendo jóvenes, porque aquí hemos puesto la raya de los 14 años, pero un chaval, una chavala de 15 años, parecido al de 14 años, ¿vale? Pero bueno, es ver cómo podemos estipular, cómo podemos tomar esas decisiones, esas normas, esas normas, ¿no?, de cómo hacerlo para que, bueno, pues para que sea un uso responsable, ¿vale? Ese marco ético puede ser un documento consensuado, por supuesto, ¿vale? No es un marco ético que solamente lo hace la presidencia, no es un marco ético que hay que hacerlo entre las personas que son responsables en esa entidad deportiva, quienes van a estar con esos chavales y esas chavalas, ¿sí? Y también en ese marco ético, también es importante tener en cuenta el comportamiento de los entrenadores y entrenadoras. ¿Y por qué digo esto? Todas nos habrá pasado también. Estamos entrenando, ¿no? Venga tal, uy, me están llamando al móvil. Bueno, chicos, hacer un tal, tal, que ahora vengo y cojo el teléfono y atiendo la llamada. O estoy whatsappeando, contestando a un whatsapp mientras están entrenando. ¿De qué sirve todo esto que estamos hablando si yo lo hago en el entrenamiento? ¿Vale? A ver, puede haber... Salvo espenak... Excepciones, barcate, va. Puede haber excepciones, por supuesto, como en todo, ¿vale? Pero los entrenadores y las entrenadas, el cuerpo técnico, obviamente, también tiene que tener una manera de actuar con la tecnología. Es decir, no solamente es hacerlo para los chavales y las chavalas, sino también es para todo el club, ¿vale? Y eso lo podemos tener en un marco ético, ¿vale? Claro, un marco ético, al final, ahí podemos estipularlo. Os voy a luego enseñar un ejemplo, y hicimos un ejemplo para poder ver cómo hacerlo. A ver, eso al final, bueno, pues, qué decirte que luego se cumplirá o no, ¿vale? Pero es verdad que en ese marco ético también, al igual que todo en la vida, si una norma no se cumple, tiene que pasar algo, ¿no? Es decir, si yo, tenemos en nuestro marco ético puesto que no se puede utilizar el móvil, yo qué sé, durante la hora del entrenamiento, ¿vale? Y de repente veo a un jugador o una jugadora que se ha ido al vestuario a decir que va a beber agua, es que esto es muy típico. O a hacer chis y está con el móvil un ratito. Y le pillo. Claro, normalmente, ¿qué hacemos? Oye, guarda esto, venga, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, ¿vale? Pero porque no podemos, o sea, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué le vamos a decir? Vete a tu casa. Uf, nos parece como demasiado, ya, bueno, es demasiado, depende de cómo nos estemos tomando esto, ¿no? Es decir, si nosotros y nosotras ponemos en nuestro marco ético que no se puede utilizar, no se puede utilizar, y cuando algo no se cumple, tiene que tener consecuencias, habrá que valorar cuáles son las consecuencias, yo no os voy a decir hasta qué nivel, ¿no? Pero así es una manera también de educar en el uso, ¿vale? O sea, no tenemos que tener miedo a regularlo y a fomentar el uso como lo haríamos con cualquier otro. Si una compañera pega a otra, no vamos a hacer como que no ha pasado nada, ahí sí va a pasar algo, ¿no? Hablaremos o con los padres o haremos algo. Entonces, con el uso de la tecnología también, también tenemos que buscar en su medida cuál sería el, digamos, el castigo, no, o sea, la sanción que podría tener, ¿vale? Como ha dicho antes ahí, ¿no? Ese ejemplo de esas chicas de Sevilla que se meten, ¿cuántas veces ocurre eso también en redes y demás que un equipo con el otro tal, no? Y no hacemos nada. Claro, y eso está siendo dentro de, con personas del entorno deportivo, además con nuestra imagen, bueno, pues igual también tenemos que tomar ahí, ¿no? Quizás eso también tiene que estar estipulado en nuestro marco ético, que no vamos a consentir que jugadores y jugadoras o deportistas de nuestro club, a través de las redes sociales, puedan tener conductas inapropiadas, ¿no? Que son cosas de cajón, claro, pero si las tenemos escritas y las tenemos puestas en nuestra página web y las compartimos con las familias al principio de temporada, ya estamos en otro escenario, ¿vale? Vale, bueno, a ver, entonces, mensaje hasta ahora, ¿vale? Lo que yo os quería, ¿vale? Que tengo un poco la sensación que quizás no he llegado al mensaje que os quería trasladar y por el medio igual he dado un poco a la confusión, ¿vale? Lo que quiero decir es que al igual que regulamos, ¿no? Y que en el deporte muchas actitudes, muchas maneras de practicar el deporte están reguladas, ¿vale? Como hablábamos del tema de los pendientes, todo eso, que ya sabemos que son así, porque sabemos que es que si no, no juegas, ¿vale? Que son las normas, las reglas del juego, ¿vale? Hay muchas situaciones con la tecnología, cuando hablamos de tecnología, pues es las herramientas que utilizamos, ¿vale? El WhatsApp sobre todo, las redes sociales, ¿vale? Los clubs tenéis redes sociales, ¿vale? Y seguramente a través de esas redes sociales también mantenéis conversaciones privadas por DM, o sea, por los mensajes privados, pues con personas, que quizás algunas de ellas también pueden haber situaciones en que sean menores de edad de nuestro club, ¿vale? Entonces, es una realidad, ¿vale? Pero claro, todo eso todavía no está regulado de una manera, digamos, que nos podamos basar, ah, no, es que esto lo hacen así, y pues lo hacemos, estamos intentando regular eso, ¿vale? De eso, por eso también vienen estas charlas, hicimos la guía, ¿vale? Porque ahí hay bastante caos, y muchas veces no sabemos cómo tenemos que hacerlo, y no sabemos si estamos haciendo bien, y vuelvo a poner el coquetet, pero ya os he dicho que el bien y el mal para mí, ¿no? Es muy relativo, pero si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal, ¿vale? Entonces, al final, lo que necesitamos es reflexionar sobre lo que estamos haciendo, cómo estamos haciendo, qué situaciones se están dando en nuestro club, ¿vale? Porque como hemos comentado también, cada equipo tiene su dinámica, su autonomía, y no hay, digamos, un paraguas que marque, que guíe el cómo tenemos que hacer las cosas, ¿vale? Y que muchas veces, quienes estamos mano a mano con los chavales y las chavalas, pues nos podemos encontrar un poco desamparados en ciertas situaciones, ¿vale? Claro, a ver, luego está el sentido crítico, está la responsabilidad, el que somos personas adultas, y bueno, que más o menos ya sabemos lo que puede venir bien o mal, ¿no? Pero claro, todo eso es un poco, pues, en manos de quien esté, ¿vale? Hace años ocurrió, no voy a decir el pueblo ni tal, pero ocurrió en un... Bueno, cuando justo estábamos haciendo la guía, con un entrenador y una jugadora, ¿vale? Menor de edad, por conversaciones privadas, ¿vale? Se dio una situación que no era muy, digamos, adecuada, ¿vale? Claro, luego ahí, pues bueno, hubo jaleo y tal, ¿no? La responsabilidad es de esa persona, por supuesto, pero claro, está ocurriendo en un entorno deportivo, ¿vale? Al final, eso salta también a la directiva, a la presidencia del club, ¿vale? Entonces, no solamente para poder evitar situaciones que nos vengan en contra, que nos puedan dar problemas, sino, yo voy más allá, sino voy en, vamos a predicar con el ejemplo. Si tenemos a chavales y chavalas menores de edad, y jóvenes que no tienen por qué ser menores de edad, o sea, 17, 18 años que todavía también se están construyendo, ¿no? Los tenemos en nuestro entorno, de alguna manera tenemos cierta responsabilidad en, bueno, pues, enseñarles la práctica deportiva, pero también quizás educar en valores, ¿no? En ayudar un poco en que se hagan personas con más valores, más ética, ¿no? Y no solamente en lo que es el comportamiento, en el juego en equipo, el, ¿no? El, vamos a pasarnos para, no, sino también luego en lo que es en la educación digital, ¿vale? En lo que es en el uso de la tecnología, y para eso tenemos que ser ejemplo también, ¿vale? Por ahí os decía que en ese marco ético que propongo, ¿vale? No solamente sea hacia los jugadores y jugadoras, sino también las propias agentes, las propias personas que forman el club, la entidad deportiva, también tengan que, digamos, que actuar de una manera, ¿vale? Por eso en la guía también, por ejemplo, veréis, no sé si os ha imprimido, también hicimos un decálogo, ¿no? Para el cuerpo técnico, ¿vale? Donde es verdad que a mi gusto, y ahí sí lo voy a decir, a mi gusto sí que era como, tuvimos que ponerlo como bastante tajante, ¿vale? No hagas esto, no hagas lo otro, vuelvo a decir, hay matices, ¿no? Y hay un amplio matiz de, bueno, a veces quizás sí hace falta, pero bajo, pero con una responsabilidad, ¿vale? Entonces, eso es lo que antes del descanso os quería transmitir, ¿vale? El que podamos generar algo que nos ayude a todos y todas que somos parte de ese club a saber cómo debemos actuar en ciertas circunstancias. Que eso no es que va a misa, que porque pone ahí que hacerlo ahí, luego cada uno tiene su, ¿no? Tiene su criterio y demás, pero por lo menos que nos podamos amparar y que haya una reflexión conjunta de cómo queremos que se utilice la tecnología y cómo queremos fomentar que los chavales y las chavalas lo usen de una manera más responsable, ¿vale? Vale, como os comentaba, todo esto surgió cuando hicimos esta guía, ¿vale? Que al final esto no fue más que el resultado de un trabajo de reflexión, de compartir, incluso con jugadores y jugadoras, con deportistas, con entrenadores, o sea, fue un trabajo un poco de ver qué situaciones se daban, ¿no? Y cómo se podrían de alguna manera, algunas ideas de cómo se podría, bueno, afrontar esas situaciones, ¿vale? Por un lado, teniendo la ley en la mano, que cuando está la ley ya no hay nada que decir, y por otro lado, ese marco ético, ¿no? En la guía, si os fijáis, ¿vale? Aquí al principio hablamos de los agentes, que quiénes tienen que verificar, ya os he dicho que al final en un club son todas las partes que forman parte del club, tienen algo que decir, ¿vale? O sea, no puede caer solamente en manos de quien al final está mano a mano con los chavales y las chavalas, ¿vale? Hay un club por detrás que tiene que respaldar, ¿vale? Y aquí en la propia guía, ¿vale? Esto luego ya lo leéis más tranquilamente en casa, pero sí que plantábamos como ciertas situaciones, ¿no? Que se pueden dar, ¿vale? Dando unos consejos de cómoda, pero también diciendo, bueno, si se da esa situación, pero que sepas que hay una ley que está diciendo esto, es decir, por ejemplo, el tema de, si me habla una chavala de 13 años por el Instagram, imaginaros, entrenador de 25 años, chavala 13 años que tiene Instagram, que lo utiliza, y le habla por privado por el Instagram. Decir, oye, tal, joder, es que viene el entrenamiento, es que, joder, no lo he hecho bien, joder, es que tal, buf. ¿Qué hacemos? Claro, ¿qué ocurre ahí? Y ahí voy un poco otra vez a apelar un poco al sentido común, ¿vale? Es decir, todo esto no es más que para el final proteger, ayudar y, digamos, cuidar, ¿no? A estas personas menores, ¿sí? Si una jugadora, imaginaros a mí, ¿vale? Con mis 43 años, me escribe a mí, ¿vale? Oye, en Allara, jo, es que hay entrenamientos que me he encontrado mal, tal, no sé qué. Claro, ahí entramos en, vale, es que es una jugadora menor de edad, que en principio no sé si puede utilizar Instagram, ya empezamos por ahí, ¿no? Pero claro, está en una situación un poco vulnerable, porque está pasando mal, está teniendo un problema y está acudiendo a mí, a una persona adulta, que de alguna manera también soy un poco referente para ella porque soy su entrenadora. Claro, entonces ahí podemos entrar en el rollo de, claro, si no le hago caso, le estoy desatendiendo, cuando realmente también es una persona vulnerable, en ese sentido, en ese momento, porque está sufriendo, está teniendo un problema, frente a una persona adulta que me está pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, claro, no es una situación fácil, dices, ¿ay, qué hago? Entonces, ahí, claro, pues si vamos a la ley, no, porque no tiene, oye, no, tal, vale, claro, pero ahí también tenemos que ir un poco al sentido común, ¿no? Y al decir, bueno, quizás decirle, oye, te entiendo, tal, oye, quieres que mañana quedemos, ven, quedamos en un terreno deportivo, no quedamos en tal, ¿no? Pero, oye, pues ven antes al entrenamiento y hablamos un ratito, o sea, lo podemos gestionar de una manera de atender, pero sin dar mucho pie a seguir por ahí. ¿Me seguís? Ahí. Entonces, puede haber situaciones que no sean tan sencillas de ver cómo gestionar, ¿no? Pero al final, lo que necesitamos es tener un sentido y una responsabilidad, ¿no? Y sobre todo, si ya desde nuestro club hay un marco ético donde dice, oye, las comunicaciones privadas con tal, vamos a intentar, ¿no? O no las vamos a tener vía una plataforma digital, sino vamos a apelar a que vengan a tal, ¿no? O, por ejemplo, se puede hacer también, oye, llámame desde el teléfono de tu madre y hablamos por teléfono, por ejemplo, porque entonces ya sí que pasa a través de su madre, ¿no? O te llamo a, depende de las situaciones, ¿no? Pero queremos, pero que también hay, claro, hay líneas donde dices, ¿cómo actúo? Bueno, pues hay, sí que podemos tener, digamos, unas pautas de cómo debiéramos de actuar en una situación cuando es muy claro, pero luego también, a ver, vamos a decir, no somos robots, ¿vale? O sea, también, al final lo que tenemos que saber es que es la protección y el bienestar de esas personas. Otro caso que se puede dar. Termina el partido, entran al vestuario, ¿vale? Y sale una, chica o chico, me da igual, sale y dice, oye, que me ha sacado una foto y dice que lo va a enviar a no sé quién o que lo va a enviar a todo el grupo. Te viene la chica, te dice, me ha sacado una foto en el vestuario y hablamos de, pues eso, 14 años, 13, 15, bueno, ahí la edad no me preocupa tanto. ¿Qué hacemos ahí? Y yo soy la entrenadora. Cuando te lo dice ya me ha enviado. Cuando te lo dice ya me ha enviado. Ya, pero no lo sé, que yo me encuentro en una situación donde han utilizado el móvil en un sitio que no se puede, ¿vale? ¿Cómo actúo? Me dicen, no lo han, o sea, lo va a enviar. Pero todavía no la han enviado. Y yo tengo a la persona ahí con el... Ya, pero ¿cómo lo evitas? Vale. ¿Hablas con la persona y con la persona? Yo creo que en ese contexto, como ha habido una, incluso una amenaza a la coacción, ya creo que es mejor pasar a los propiciarios, incluso a la policía, si fuese necesario, ¿no? Porque ahí ya se lo hago tan personal y tal, que puede afectar tanto, pues, de un chaval de 14 años, que es el salario de la cualquiera. Ahí lo que quiero oír es, porque además eso es un caso real, ¿vale? Ocurrió. Claro, en ese momento, cuando ocurrió, el entrenador, lo que fue es a quitarle el móvil a quien había sacado la foto. Es decirle, dame el móvil. No, no, dame el móvil. ¿Le ha sacado la foto? Dame el móvil. ¿Le puede coger el móvil? No, no me lo diré. En los colegios, cuando los usan, se los oficia. Porque tiene autorización, ¿los padres para ello? Sí. Sí. En principio, ¿vale? Y esto es importante, ¿vale? No se puede coger un móvil o revisar un móvil sin consentimiento, ¿vale? Y esa sí que es una línea muy peligrosa, ¿vale? Porque tú puedes creer que es una situación importante, ¿no? Como en este caso, no, no. Es que el móvil está ahí y ella dice que le ha sacado una foto, ¡ostras! Y que lo va a mandar, pero lo tiene ahí. Claro, si le dejo marchar, igual lo manda. Claro, ¿en qué situación me encuentro? Pero claro, yo no le puedo quitar el móvil, ¿vale? Porque ahí también la ley, a la persona joven también le ampara, ¿cómo se llama esa ley? Hay una ley que ampara, digamos, su derecho al secreto, a tener su intimidad y demás, ¿vale? Entonces, en esos casos, lo que hay, lo que se aconseja hacer, y esto cuando lo trabaja, está en la guía, ¿eh? Cuando lo trabajamos y demás, lo hablamos con un abogado, ¿no? Porque es una situación que dice, ¡ostras! Que se le dejó marchar, va a sacar. Claro, estoy aquí en el polideportivo. Es retener y llamar a los padres, primero, porque son los responsables. Y con los padres, con la autorización, sí que se puede ver el móvil, porque es una situación de vulnerabilidad también, ¿vale? Es decir, que hay un problema, ahí una persona está en peligro, digamos, su dignidad está en peligro, ¿vale? Y si no, la policía. ¿Y el delegado de construcción del mesor del club? Y aquí la figura del delegado de protector, de protección del menor del club, no interviene para nada. Sí, ahí. Por eso digo, es que tiene que haberlo, ¿no? Pero más que, yo creo que más que de protección, o sea, yo creo que es más un trabajo conjunto del club, o sea, de generar... Pues, porque estamos en una situación de casi una denuncia. Sí, 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 es una situación, sí, sí. Puedo poner el conocimiento de protección del menor del club y tú verás lo que haces. Claro, pero sí hay esa figura. Debería haberlo ahí. Debería haberlo ahí. Vale. Es lo mismo, este pues es un caso extremo, pero que ha ocurrido, ¿vale? Y son casos que pueden ocurrir. Es lo mismo que vamos de concentración, ¿vale? Los móviles a la noche, claro, no queremos que los tengan. O sea, no queremos, o queremos que descansen, porque mañana hay un partido, hay una actividad deportiva importante. Claro, ¿podemos coger los móviles, guardarlos y darles al día siguiente? Sin su permiso no, ¿vale? Si nos dan permiso ellos o en el caso tal los padres, los móviles tienen que estar apagados desde el momento que nos los dan y se encienden en el momento que se devuelven. Nunca puede estar en nuestras manos el móvil encendido, ¿vale? Lo digo porque ha habido casos también en entramiento al móvil y lo mismo con el smartwatch, ¿eh? Venga, darme los relojes tal, tal, los guardo yo aquí en el bolsillo. No, tienen que estar apagados, ¿vale? Y si te lo dirán, no porque tú lo pides, sino toca hacer X y te lo dan, que a mí me pasa, también tiene que ser que es escaso, pregunto. ¿Apagado? Sí, ah, bueno. O sea, pues yo más de una vez, o sea, toca hacer no sé qué y ya, pues sujétame que... Sí, a ver. Está bloqueado para este día suficiente. Sí, sí, eso no hace falta. Es decir, ahora sí, pero es decir, la cosa es que tú no puedas acceder, o sea, bloqueo o lo que fuera. Aunque esté bloqueado, si tú tienes la pantalla accedida y hay una notificación de WhatsApp o lo que sea, y hay una notificación que lees, ya está... Entonces, apagado. O sea, también, aunque te lo den de... yo no lo pido. En el momento que tú, ¿cómo se llama? Custodio, eso es, custodio. Si tú haces el custodio, ¿custodio has dicho? Custodia. En el momento que tú haces custodia de algo que contiene información personal y demás, como en este caso el móvil, apagado. Y esto nos lo dijo el abogado, ¿eh? Y fue tajante, ¿vale? Entonces, son prácticas que parecen una chorrada, ¿vale? Pero vamos a hacerlo bien, ya que sabemos, vamos a hacerlo bien, ¿vale? ¿Se puede obligar a una persona a apagar el móvil? ¿Obligar? No, tú no le puedes obligar a apagarlo. Tú, ¿cómo decirle a alguien en...? Es que ahí vamos, tú vas a un... ¿De qué deporte vienes? ¿De? Vale. Llegas ahí y hay una persona que tiene el móvil, que le está sonando, que tal, yo que sé, cualquier... Imagínate que no... Claro, tú le puedes decir, apaga el móvil. Vá, no quiero, apágalo. Tú puedes tomar la decisión, ¿no? Pues te marcha, pues márchate del entrenamiento o marcha... Claro, pero es una decisión que estás tomando tú, pues porque estás ahí y tal, ¿no? Bueno, esa decisión es una de las que tendría que estarse tipulada en el marco ético. Es decir, ¿cómo va a ser el uso de los dispositivos en el momento de la práctica deportiva? ¿Vale? O sea, esa decisión no debiera recaer sobre ti porque a ti se te ocurre, sino que estuvieras avalado por unas reglas. ¿Vale? Porque si hay un problema no respondes tú, o sea, es una decisión del club. ¿Vale? Y sobre todo, porque si hace... Ahora voy, ¿eh? Sobre todo, ¿sabéis por qué creo que es importante esto? Porque en el momento que marcamos unas maneras de hacer, unas reglas, ¿no? Que están consensuadas, ¿vale? Que digamos que están consensuadas entre los distintos agentes del club y lo hacemos público y lo mandamos a las familias y lo colgamos en la web. Porque decimos, oye, esta es la manera que vamos a utilizar la tecnología por el bien de los deportistas y por la práctica deportiva. Se asume mucho mejor que la prohibición. Si tú a mí me dices, prohibido hacer esto, voy a buscar la manera de saltarme la prohibición. Ahora, si es una norma consensuada donde me explicas por qué, y yo sé que es una regla, pues al igual que no puedo jugar con la camiseta por fuera, aunque yo esté más cómoda, pues tengo que hacerlo así para jugar. ¿Por qué? Pues porque es que es así la norma. Ya está. ¿Vale? Norsa, vai. Nosotros cuando nuestras finas pasas se van de concentración, que suelen pasar varias noches por ahí, los padres saben que les puedes llamar de tal hora a tal hora y a tal hora se apagan los móviles y se los lleva la alternadora. ¿Se los lleva? Sí, los tenemos establecidos como no. Vale, pero eso ahí, digamos, tiene un permiso y se los lleva a Pagaus. Pagaus, vale, importante, ¿eh? Lo de la Pagaus sí que es importante. Vale, 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 vale. Vale, pero hay un consentimiento, o sea, lo que hay que decir es que hay un consentimiento previo. Claro, con todo esto que estamos hablando, y antes ha habido una pregunta aquí, Oreino, Vargas, tu segundo chat, que antes decíamos, ¿no? ¿Cómo hacemos lo del consentimiento para usar las redes? ¿Cómo hacemos el consentimiento? Pues al igual que hacemos un formulario de consentimiento para utilizar las imágenes, quizás tengamos que hacer otros para consentimiento de ciertas cosas que necesitamos para poder funcionar durante el año, ¿vale? Quizás donde tengamos el tema de las imágenes, que eso pasamos todos los años, ¿no? O cada, ¿no? Eso soléis hacerlo, ¿no? O sea, en todos los clubes, la cesión de imágenes. Pues quizás tiene que haber otro apartado donde sea la cesión, o sea, o el permiso para poder utilizar el WhatsApp o el tal o lo que fuera, ¿vale? Porque así tenéis la seguridad de que los padres y las madres saben que lo están utilizando, ¿vale? A mí me pasa, por ejemplo, yo cuando veía un campeonato de España, de marcha en fruta, tienes el circuito y un poco separado está la cámara de llamadas, nos dices tú. Y tienen que llevar el DNI o la ficha digital, claro, si no tienen el DNI pero lo tienen en el móvil o tienen la ficha digital, ellas pasan por la cámara de llamadas, se lo enseñan al juez y te va en el móvil. Claro, ya tienen que entrar en la cámara de llamadas y tú ya no las puedes coger. ¿Cómo se va a poner a apagar el móvil? A ver, a ver, es que claro, no controlo el deporte, entonces lo de la cámara, he hecho un poco cortocircuito ahí. A ver. Antes de salir al circuito, ellos también van fuera. Antes de salir al circuito para empezar a competir, tienen que pasar por un repunto en el cual están los jueces y te miran la ficha o el DNI que tengan. Sí. O sea, la miran y ya tienen que pasar, entonces te hacen, ¡pum! O sea, tú tienes una cámara de llamadas, perdón, o sea, tienes una cámara de llamadas, se llama como si tú tuvieras que pasar, previo a entrar a la pista, a la plancha, se hacen un registro, digamos, y no puedes meter nada digital ni nada. Nosotros somos una pista de atletismo y yo no puedo entrar a una competición con teléfonos, ni relojes, ni nada. Pero ya tienes tú, ya tienes tu mochila y tienes todo. Nosotros van directamente ya con el dorsal y solo, o sea, solo... Pero enseña con el móvil la aceleración. Claro, claro. Y suelta en el móvil, te lo dan porque ya se tiene que ir. Y se queda en el móvil. En el móvil te lo quedas tú. Es en la cochila y te vas corriendo a la aceleración. Pero el móvil es tuyo. No, es de ella. A ti que se te lo da. Como entrenadora me lo dan. Vale. Claro, pero no tienes tiempo de... Vale, claro, aquí no hay, digamos, este es un claro ejemplo, claro, aquí no hay una legis... O sea, digamos, es una situación, tienes que tener apagado, pero dices, me lo dan, claro, es una práctica. Claro, ahí, sabiendo lo que hemos comentado ahora, ¿a ti qué te sale hacer ahí? Yo lo canto en la cochila y quiero ir corriendo a la salida para verles. Vale. Pero quiero decirte... Vale, sí, pero sabiendo un poco lo que hemos comentado ahora, ¿no? Que esos móviles tienen que estar apagados. Pues lo ideal, lo ideal, claro, aquí es lo que... Volvemos, lo ideal sería que tú apagarás los móviles. No, lo de la custodia, la custodia que estén apagados es en todo, es en todo, no es con menores de edad. Bueno, a ver, aquí vamos un poco, que decirte, volvemos a lo que he dicho antes, a ver, una cosa, que decirte, luego están las líneas un poco de, a ver, que decirte, y a mí, si una amiga también, estamos poniendo y me dice, guárdame el móvil, yo lo guardo, que decirte, estamos en un entorno de confianza que, pues sí, o sea, en principio, cuando no es una relación, digamos, pues eso, con tu amigo o a tu madre, no le vas a dar el móvil, la ama, guárdame el móvil, ni mi madre apagando el móvil, hombre, no, no, pero es decir, en estos entornos donde tenemos cierta responsabilidad, ahí vamos, donde no estamos de igual a igual, donde hay cierta responsabilidad sobre esas personas, ahí tenemos que cuidar mucho su intimidad, su prividad, o sea, tenemos que proteger, ¿vale? Claro, en este caso, ¿qué dices tú? Me dan los móviles, los meto en la mochila, sí, bueno, si no es el móvil, es el que me guía. Sí, sí, a ver, vale, sí, a ver, quiero decirte, que si tú eres una persona, dices, no, yo es que los meto en la mochila y ya está, no pasa nada, ¿vale? Claro, en principio, lo ideal sería que esos móviles estuvieran apagados, ¿vale? Por si pasa algo, pues por lo menos tú has cumplido, o sea, digamos, está cubierto, pero bueno, chicas, pues estar en el móvil, a no ser que tú te pongas ahí a cotillear, claro, el problema es ese, ¿no? O sea, que si tú en un momento dado entraras y tal, o sea, el problema lo tienes tú, pero quiero decirte, las normas nos ayudan a ver cuál es la mejor manera de actuar, ¿no? Pero bueno, luego va el sentido común, por eso he dicho, o sea, luego vamos a usar un poco el sentido común también, ¿no? O sea, pero frente a situaciones que nos pueden venir de vuelta, ¿vale? Y sobre todo cuando actuamos dentro de un club, porque una cosa es que tú lo puedes hacer personalmente, pues ya ahí no entramos, pero cuando estás… Va, va, pero es decir, cuando estamos dentro de lo que es un entorno deportivo y estamos con chavales y chavales de menores de edad y jóvenes, tenemos que buscar la manera de hacerlo de una manera responsable, o sea, que a veces parecen chorradas, pero es también un ejemplo para ellos y ellas, ¿no? De, joder, pues ¿por qué apagamos el móvil? Pues porque tal, pues igual la siguiente igual también yo la apago cuando vaya… Al final es una manera también de educar a través de la práctica, ¿vale? En ese caso concreto, pues tampoco sé decirte, o sea, en principio se ha pagado, pero claro, también es que vamos a ser un poco, o sea, no se van a quedar, pues no lo sé, pues eso por ejemplo igual habría que consultar ahí, si hay alguna otra manera, no lo sé, no lo sé, ahí ya es un matiz muy… Nayara, mientras buscas esto, a mí de lo que has contado de la foto, me gustaría hacer una reflexión, estamos gente preocupados o ocupados con esto, de las cosas que pasan en los vestuarios Y el espacio tan vulnerable que es un vestuario, tanto en el ámbito deportivo como en el educativo, que estamos aquí también de colegios Entonces, sé que me gustaría que se hiciera una reflexión de la importancia cada vez mayor de que no haya móviles jamás, nunca, en los vestuarios Porque en tema de acoso, de bullying, de inseguridades personales, en el vestuario hay mucha gente que sufre muchísimo Y ahí sí que los adultos no podemos entrar ni acceder, excepto si eres del mismo sexo, con relativamente cuidado, no sé qué Pero hay que ocurre, y yo ese punto siempre lo saco y además porque me parece súper importante, pero es que yo tengo un poco, una especie de respuesta No voy a decir una respuesta, pero a mí hay algo que creo que no lo estamos haciendo bien Y es, he dicho antes, los propios polideportivos tienen una normativa, ¿vale? Y los propios polideportivos tienen una normativa que dicen, prohibido el uso de móviles en el vestuario No todos, pero bueno, muchos sí, pero muchos sí, ¿vale? Pero vamos a ponernos en el escenario de los de muchos sí, ¿vale? Claro, cuando tú tienes una normativa, entiendo, como en todo, es decir, si luego tú no cumples esa normativa Tiene que haber una consecuencia, porque si hacemos una normativa que nos la saltamos a la torera y no pasa nada ¿Qué normativa es esa? ¿no? Y ese es el problema, aunque muchos polideportivos hay una normativa, siguen utilizando los móviles Y os he dicho ejemplos de, seguramente que os habrá resonado a más de uno De van al baño a beber agua, van tal, y lo primero que hacen es coger el móvil Pues por eso mismo lo que estoy diciendo es que creo que tenemos que ser conscientes de que esa no es una norma banal Pero yo como entrenadora entro, lo veo, ¿y qué hago? Lo que hago es decirles, venga, joder, déjame ganar los móviles tal Pero igual tengo que decir, está prohibido los móviles Como has visto el móvil, se acabó el entrenamiento para ti hoy Pero bueno, ¿cómo vas a decir? Ya, pero es que vamos un poco a los niños y niñas, jóvenes y adolescentes Y ahora me voy a meter en un frau que yo no soy psicóloga, ¿eh? Pero lo tengo claro por mi experiencia en casa Necesitan límites Necesitan límites Y nosotras, los entrenadores, no somos amigos y amigas Somos la autoridad, como has dicho tú bien antes, ¿vale? Somos sus referentes, pero también somos su autoridad Y tenemos que marcar lo que se puede y lo que no se puede Y no vale decir, venga, guarda el móvil, venga, no, que ya sabes que no Pues, ostras, si es una norma del propio polideportivo o de nuestro marco ético Que lo haga una vez y te lo quieras decir Bueno, pero si es algo recurrente Y además que van al baño a beber agua para mirar el móvil Ostras, es que estamos haciendo fatal Porque no está ocurriendo nada Vamos a empezar a generar las sanciones adecuadas para lo que sea, ¿no? Pero para que aprendan de ello Porque necesitan esos límites Pero también hay que tener cuidado lo que haces con ese niño, me refiero Que le dices, sí, pues ahora ya no entrenas Claro, claro, a ver que te, esas, digamos, esas sanciones, ¿vale? Digamos, o digamos, esas, esos, como se dice, sanciones O esas consecuencias, obviamente, volvemos a decir Entiendo que somos personas adultas Vamos a hacerlo a la medida No vamos a decir, no, ahora, cinco partidos sin jugar Hombre, así no va a aprender O quizás es alguien que se salta los límites Le da igual y sigue y sigue y sigue Entonces quizás hay que Claro, pero es que tenemos que buscar una consecuencia Lo que pasa que a esto no le hemos dado tanta importancia ¿No? Porque venga con el móvil Ah, espera, que... Ay, no, pero no lo hagas No hemos puesto consecuencias Empecemos a ponerlas Pero no tú como entrenadora que a ti se te ocurre hacer eso Sino vamos a ponerlo en el marco ético El marco ético tiene que tener un apartado de Si no se cumple Si no se cumple lo que aquí estipulamos Habrá sanción o habrá consecuencias ¿Y cuáles son? ¿Vale? Pero porque también hace falta tener esos límites Y yo creo que mucho viene por ahí Que vemos, sabemos que están los móviles en el vestuario Sabemos que los tienen encendidos Pero no hacemos nada ¿Y qué opinan de las familias? Ay, perdona Perdón, perdón ¿Qué opinan de las familias? Que claro, aquí le parece que la responsabilidad recae Solamente en el club los entrenadores Pero no en las entrenadoras Pero entiendo que los roles de un club somos muchos Es decir, familia, deportista, etcétera Entonces las familias tendrán también que colaborar Porque muchas veces eso es, ¿no? Por supuesto, por supuesto A ver, por eso antes en un momento dado te había dicho Si desde el club trabajamos un marco ético Con ciertas normas o formas de actuar y demás Pero luego vienen las familias Y como que aquí no ha pasado nada No conseguimos nada Obviamente Y yo ahí, por ejemplo Soy partidaria, ¿vale? Incluso de inicio de temporada ¿Vale? Hacer reunión ¿Vale? Con jugadores, familias y demás Aparte de explicar cómo va a ser el funcionamiento Cuando estamos hablando de más chiquis Como el funcionamiento Y hablar de todo esto y decir Oye, por una buena práctica del deporte Por la seguridad Por el bienestar y por tal Vamos a empezar a funcionar de esta manera Y que los hábitos y demás Luego que se lo puedan saltar Pues de todo pasa, ¿vale? Pero por lo menos Hacerles partícipes Y saber que se va a hacer así Porque muchas veces ocurre que no saben O no le dan importancia Pero si les explicamos el por qué Por qué tu hija No conviene que venga con el reloj Del smartwatch este Un día Un martes a las 5 de la tarde aquí ¿No? Pues creo que es obvio No me voy a meter en decirte Si tu hija tiene que tener con 10 años Ahí no voy a entrar Pero que al entrenamiento Por favor no venga con eso ¿No? Obviamente Y en la guía además En la parte de agentes involucrados Lo pone ¿Vale? O sea, ahí está explicado Pues eso que tiene que haber Cuerpo técnico Dirección Y por supuesto familias Y deportistas Por supuesto ¿Vale? A la hora también de Ay, puta Y por ejemplo Si decimos que hay que consensuar Unas ciertas normas Y esas ciertas normas Esas tripuladas del club Pues es como la de Permisión a las fotos ¿No? Que pues si los padres no quieren No podemos sacar efectos a sus hijos Y eso pues bueno Al final puede afectar En mayor o mayor medida A los nobles Por ejemplo Por ejemplo El móvil Lo de tener ciertas Puedes estar sobre los relojes Y así Sobre lo que va a quitar Y he podido exhalar el móvil Y nosotros como club decimos No, pues nosotros Queremos tener ese derecho Porque no queremos que ningún niño Nos torree ¿No? Si estás hablando Como club de uso el móvil Pues yo como entrenador Y como mayor Quiero decir quitarte O ya ser tus padres Y al principio de la temporada Damos ese papel a los padres O sea Como ese O sea Si no lo firman Nosotros como club No tenemos tampoco Derecho a veto ¿No? Decir no Como no estáis de acuerdo Con la policía del club No ¿Lo explico? Sí Claro Aquí también es Claro Vuelvo Si vamos a la prohibición Y vamos poniendo de esto así Es más difícil Que se asuma Digamos Que se acepte Claro Si una madre Por el tema de todo Es que yo quiero Porque necesito por si tal Para llamarle tal Oye mira Pero aquí tenéis El teléfono mío tal Y a partir de tal Ahora me llamáis Y está el crío Es cuestión de gestionarlo ¿Vale? Obviamente Si el club Y tal Decide ciertas normas Y algún padre o madre No está de acuerdo Pero a ver Sabemos que esas normas Son por el bienestar Y que decirte que Si un padre o madre Dice no No es que yo no estoy de acuerdo En que mi hijo No lleve el móvil a entrenar Pues volvemos a lo mismo Pues igual no puede jugar Ya Pero y si está el problema De que le estás discriminando Porque al final Si tú tienes un consentimiento Es porque es un derecho suyo Si lo estás discriminando Por un derecho ¿Hay algo? O sea Un punto legal Flaco En esta contra O es a nuestra pavor Pero es un derecho suyo A partir de O sea Que te Hay ciertas normas Que no tienes que pedir Un consentimiento O sea Las fotos Sí o no Consentimiento Pero hay unas normas Que no pides un consentimiento Estas son las normas De school Las cumples Vamos a jugar de azul No Que a mi hija le sienta mal El azul Que quiero de verde Pues no Quiero decir Hay ciertas cosas Que no se pide un consentimiento El consentimiento Lo que yo decía Era más Sobre por ejemplo Si utilizamos Imagínate El Whatsapp ¿Vale? No sé Chavalas de 13 años ¿Vale? Porque tenemos un grupo de Whatsapp Donde hay jugadoras O deportistas de 13 años Claro No tienen 14 años No tenemos la certeza De que sus padres Saben O tienen el permiso Para haber tenido Un perfil de Whatsapp ¿Vale? Claro Como club Y como estamos utilizando Esa herramienta Para comunicarnos Con esas chavalas O esos chavales Necesitamos tener El consentimiento De sus padres Para utilizar Esa herramienta Con ellos ¿Vale? Entonces En ese caso Sí convendría Hacer una hoja De pedir consentimiento Es decir Oye Desde el club Queremos utilizar Estas herramientas Para comunicarnos Estas tecnologías digitales Con vuestros hijos Donde requiere Que tengan un perfil Y como son menores de edad Y que firmen Si no tienen No se puede Tú no puedes estar Whatsappeando Con una chavala De 13 años O que esté en un grupo De Whatsapp Si sus padres Y sus padres No te han dado el consentimiento No puedes En ese caso Tendrías que establecer Una vía alternativa De comunicación O sea Te tienes que asegurar Que todo lo que se comunica Por Whatsapp A esas personas Que no tienen permiso Para estar en Whatsapp Y no se puede discriminar Por la tecnología ¿Vale? Pero claro Hay Claro No le dan el permiso Pero quizás Porque no O sea Hay un problema En esa familia Con no del mod O sea Claro Ahí no puedes entrar Pero no tienes No tienes el permiso Para hablar contigo En el Whatsapp Entonces no puedes ¿Aconsejas también? Porque vale Está muy bien Que hay en marco Si el club no ha tomado Todavía nada de eso Y tú eres un entrenador ¿Aconsejas de Dani Que envíe un papel Chicos y chicas De 13 años Y que te comunicas Por Whatsapp En un grupo O en privado O lo que fuera Claro Que tú estás actuando Ahí dentro De una entidad deportiva O sea Si es algo tuyo Personal Yo hay O sea Que decirte Te puedo hablar Pero ¿Me entiendes? O sea Yo lo que estoy diciendo Es que apelemos Un poco A la responsabilidad Individualmente Y colectivamente ¿Vale? Sí Yo voy más A cuál sería La autorización Necesaria De una manera En ese caso Si tuvieras Yo en ese caso Si valdría Lo que has comentado No hablar del enlace Y que el otro acepte Si eso es para mayores De 14 años Para mayores de 14 años Ahí queda de manera Un poco explícita De que ellos Han decidido Entrar en el grupo Que tú no les has metido De manera O sea Sin permiso Porque ellos han decidido Tú les has hecho Una invitación Sí Ahí sí Luego entra ahí Eso no Pues eso Que al final Se está compartiendo Datos Pero ellos han decidido Entrar O sea Que esta es su responsabilidad Eso sí Pero con menores de 14 No vale Ahí Entonces yo sí creo ¿Vale? Y ahí va un poco Mi alegato final Y si os pediría A las entidades deportivas ¿Y lo del uso del móvil En el vestuario No utilización de los chavales Sería suficiente? No Pero para qué No, no Pero es que Primero Donde entrenéis Tienes que saber La normativa De ese Si ese Polideportivo O ese centro Ya tiene una normativa Donde pone No se puede Tú no tienes nada que decir ahí Ni el club Ya está Si no tienes la normativa Si no tienes la normativa Claro El propio Club Tiene que poner Un marco Tú ahí sí que no puedes Vale No lo tiene Pues entonces ahí Tú puedes hacerlo Pero digamos No estás avalado Tú les dices Prohibido Y ya está Pero no está O sea que te detalles Porque tú lo dices Si tu club Mira Y me está gustando esto Es decir El club no tiene nada con esto Vale Es una situación Que tú sabes Que utilizan Es el caso más habitual Sí, sí, sí Pero yo espero Que a partir de ahora Ya empecéis a darle una vuelta Claro Entonces Es decir El club no tiene nada No hay una normativa Vale Pero tú sabes Que en el vestuario Bueno pues que Es un sitio vulnerable Lo que hemos dicho Que hay que proteger Bueno Tú lo puedes hacer Por responsabilidad Es decir Yo como entrenador Quiero hacer este pacto Con vosotros Vale Y aquí también hablamos Del pacto digital Vale Una cosa son El marco ético Que el club Digamos Decide por el bien Ciertas reglas De comportamiento Pero luego Con los jugadores También Puede haber Otras circunstancias Como es este caso Por ejemplo Donde dices No pero tenemos Que tomar unas decisiones El club no tiene nada Pero aquí En nuestro entorno En nuestro juego En nuestra relación Tenemos que tomar Unas decisiones Con el tema del móvil Con el tema de Pues el con el móvil O con otro hostal ¿No? Es decir Cómo nos vamos a comportar Y cómo vamos a convivir Pero eso no puede funcionar Así en un favor Cristina Un entrenador Es muy riguroso en eso Y les hace de una manera Y otro grupo De esa misma categoría No es así Ya estás creando un problema Por eso lo ideal sería Que desde el propio club Hubiera una manera de actuar Pero si no lo hay Digo mientras tanto Luego hasta que su club Lo ha dado por su cuenta Es absurdo No lleva más que a problemas Porque al final El responsable ¿Quién va a ser? Si ocurre algo El entrenador O el club Pero si él está tomando medidas Para que estén más Pero si el compañero No quiere tomar mérito No lo hace Y tú por lo menos Te proteges Te proteges Y digamos Y no lo veáis Y yo lo que quiero No lo veáis solamente Porque te proteges Para no tener marrones Sino también estás Estás mostrando A esos chavales Una manera de hacer Que es más responsable Es decir No vamos a utilizar Los móviles aquí Ya sé que queréis hacerlo Pero no lo vamos a hacer Por esto, esto y esto Hacemos un trato ¿Vale? Si queréis Cuando salgáis del entrenamiento Cogéis los móviles O sea Es cuestión de negociación Y de protección Pero si no hay Yo ojalá Que por lo menos individualmente Lo podáis trabajando Para que eso luego También en el club Quizás haya más interés Lo que me parece fatal Es que cada uno Tiene para su lado Es decir Si el entrenador Tiene una idea Que la comparta Con la directiva Que seguro que si es buena Se podrá aplicar Para todos Y entonces ya no hay Discriminación Entre distintos grupos Que es lo que a mí Como presidente del club Siempre me ha fastidiado Para que no hay Dejado a mí no Es que así no se puede funcionar En el club Vale Pero quizás por eso Y quizás por eso Y discúlpame que ahora te va Como eres presidente del club Es decir Quizás ahí Viendo tú que hay Digamos Ese descontrol O de esa descoordinación Llamemos Pues quizás es buen momento Para eso Otras cosas Es decir Bueno Como presidente del club Igual no me entero Porque yo estoy Con el club Pues horas Yo soy jubilado Y estoy a lo mío Y no estoy en la pista Y no me entero de cosas Pero sí me gusta saber Qué pasa Porque si la gente Me dice cosas Yo puedo gestionar Y organizar Que se solucione Pero eso ya es más Organización interna del club Es decir Lleva una normativa De comportamiento Claro Sí pero me refiero Que eso ya Pero que eso ya Estamos entrando en un terreno Más de organización del club ¿No? De que cómo os organizáis De que quizás tenéis que hacer reuniones Yo qué sé Pero al final Tiene una responsabilidad civil Que recae siempre En la máxima autoridad Y si resulta que se nos entera En un juicio O en cualquier historia No puedes decir No tenía ni idea Ese es el problema Cuando hay un problema Para solucionarlo Tiene que llegar A donde Tiene que llegar Cada uno lo puede tirar Por su cuenta Porque entonces Las cosas no funcionan Porque los más deficientes El otro es más No sé qué Y al final Entonces Hay que estar ¿Y qué es la situación Es esta? Pon la normativa ya Ponla ya No esperes a que Un entrenador No Porque yo no puedo A ver Las cosas como todo Hay que negociarlas Y hay que consensualas Para que todo funcione bien Yo no puedo Yo no puedo Coger por mi cuenta Y poner la normativa Porque igual resulta Que no estoy dando Con lo que tengo que dar Porque no con lo Tú no puedes decir Al club Oye que tenemos Este problema Lo tenemos Exacto Y para cuando tomen Eso Cuando empiecen A tomar algo Ya han pasado dos meses No Entonces depende Mientras tanto El entrenador Algo tiene que hacer Pero mira Ahora Mira pero que suerte Tenemos José Miguel Que en esta formación Hemos visto Que para el tema De la tecnología digital Tenemos que hacer Un marco ético También pero vamos A empezar por algún lado Que decirte Por eso os decía Que mi intención hoy Era que con esto Vale que ha sido Un poco Dos horas y media No dan para mucho Vale Pero por lo menos Que salgáis con la reflexión De decir Oye pues con todo esto Igual podemos hacer algo Y sobre todo Es que esto tiene que salir De allí De arriba Es decir Sí Sí No pero no No Pero me refiero La dirección No pero me refiero La dirección José Miguel Me refiero a decir Bueno vamos a hacer esto En el club Tú eres el máximo representante Entonces El decir Oye en el club Vamos a trabajar esto Vamos a hacer un marco ético Donde vamos a regular Ciertos Eres del club ¿No? Eres de su Tú Eres de su esto ¿Sois del mismo club? No Ah va pensaba que sí Que te dice Vamos a regular Vamos a hacer un marco ético Del uso de la tecnología En el club ¿Vale? Y reúnes A los entrenadores A las personas que consideres Que pueden ser Para poder hacer esto Y hacéis un marco ético Perfecto Porque es mi responsabilidad Como presidente Estar enterado De la normativa Que surge Entonces Yo puedo saberlo Pero puedo no saber El día a día Sí, sí Claro Entonces el día a día Me tiene que venir Para que yo pueda acoger Juntar gente Dialogar Unir a los distintos entrenadores Y decirle señores Hay esta situación ¿Qué hacemos? Hay que hacer una normativa Porque además Hay una representación Que lo obliga ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ponemos? Para que todos Estemos de acuerdo Porque si no se pone de acuerdo La gente Cada uno tira para su lado Efectivamente Y ese es el problema Y ahí el origen De lo que hemos empezado hablando Que los propios entrenadores No tienen que tomar Ciertas decisiones Están ahí para Enseñar la práctica deportiva Poner Digamos Ayudar en valores A la verdad Pero no Muchas cosas No son decisiones suyas Son marrones ¿Vale? Entonces Una manera de evitar eso Es Pues con este recurso Por ejemplo Bye Bye Habéis hablado de meditar Porque no solo meditar No son ocurrencias De la gente De los clubes Es que hay un marco jurídico Claro Claro Es que necesitas ese soporte ¿Quién le da ese soporte? ¿Se lo busca al club? ¿O quién le da el soporte jurídico? ¿Lo busca? ¿Valgaz? ¿Te lo pagas? ¿O quién te ayuda? Y luego hay otro nivel Las escuelas deportivas La mayoría Las organizan los ayuntamientos Los clubes Tienen convenios Colaboración O sea Que hay hasta la plantilla Que son los ayuntamientos Mira ¿Eres de ayuntamiento? No Pero es una escuela Para un ayuntamiento Mira Y ya con esto termino Os he traído un ejemplo Os he dicho antes Que también este tipo de sesiones Reflexivas Más que charlas Me gusta decir Como estos encuentros Suelo hacerlo también En Guipúzcoa Con educadores De ludotecas Gastegunes O sea Que trabajan también No en el deporte Pero sí en entornos Con jóvenes Llevo dos años Haciendo este tipo De charlas Encuentros A través de Gastemática ¿Vale? Y este año Desde el Desde el servicio De juventud De la diputación De Guipúzcoa Han hecho ¿Vale? Está colgado en su web Han hecho Un marco ético ¿Vale? Para ayudar A los ayuntamientos ¿Vale? Que tienen esos servicios De ludotecas Y de Gastelecus Y demás Para ver cómo pueden Regular El uso de los dispositivos Porque allí también Tienen muchos problemas Que entran con el tal Entonces Han hecho este trabajo ¿Vale? Entonces claro Pero esto viene de arriba ¿Sí? Viene desde el servicio Que pasa Y ahora los ayuntamientos Son los que van a empezar A trabajar Este marco Solo yo Más adecuado Que la propia administración Te dé las pautas Las ayudas Los marcos Y luego tú En base a eso ¿Vale? Pongas No puede ser que en una instalación Haya 18 normas Porque hay 18 deportes Sí Pero también creo que cada club Es Sí Sí Eso es Pero al final La legislación te pone El marco común en todo Es decir Cuando hay legislación Lo que se puede y no se puede Todo es igual El tema es En aquellos aspectos Donde no hay una regulación Legal Donde ya entra el marco ético Un poco El cómo lo vamos a hacer Y yo sí que creo ahí Que es Cada club Tiene su realidad Tiene sus circunstancias Y no creo que ahí puede valer Yo ahí sí que Lo que sí creo que es Que para todo esto Pues tendría que haber Una ayuda también De ayudar A construir esto Oriva Porque todas las escuelas Municipales De un mismo ayuntamiento Deberían tener Una base común Muy adaptada A esa instalación Que estás compartiendo Que va Puede ser que un deporte Deja los móviles en casa Y otro deporte Los metas en la tequila Sería un disparate Luego Bueno Pero también Depende de los chavales Y chavalas que estén O sea Si tú tienes un equipo Es que Por eso digo Que tampoco puede ser Todo blanco o negro También hay escala de grises También depende Como sean O sea Si tú tienes un equipo Que es responsable Y que sabes Que si dices Móviles apagados En el vestuario Y están apagados En el vestuario Pues quizás No te hace falta Tampoco ir más allá O sea Que decirte Que luego también Tenemos que entrar Un poco con el sentido común O sea La prohibición A mí me da mucho miedo También Porque la prohibición Quizás no vale Para todo el mundo Pero oye Le he dicho una cosa Muy importante El conocimiento De la base legal Es esencial Yo por ejemplo Creo que Desde las propias federaciones O las propias federaciones Pedir al Instituto Abarrado del Deporte Que dado que ya ha surgido Esto Y que de ellos Ha surgido Hacer este encuentro Necesitamos Una base legal En la que nos digan En qué argumentos legales En qué artículos En qué reales decretos O en qué órdenes forales Se basa Para que luego Cada federación O cada club Pueda adaptarlo a su realidad Pero basándote En una argumentación legal Que existe Por supuesto Si es verdad Que en la guía Sí que tenéis En muchos de los casos Que hemos hablado ahora Está la legislación puesta Es un referente Esta guía era Dartal Pero luego también Mostraba Que aquí tenéis Como también Una base Pero efectivamente También aquí es ver Depende la realidad De cada entorno deportivo De cada club Y ver Dónde entra La ley Y dónde Tenemos que regular Nosotros Pero por eso Es un trabajo O sea Es un trabajo Que hay que sentarse Y hay que hacerlo Y que habrá que incluir En la ley del deporte Que han dicho En esta ocasión Que la vamos a cambiar En la barra Lo que hay que hacer Es coger este tema Por los cuernos Como se dice Y trabajarlo En conjunto Si estás esperando Hacer una cosa Mientras que alguien te lo diga La tecnología Te va a pasar por encima No hay falta Ni hacer una foto Contrar la foto De una cara De una persona Y eso Hace un año No existe Y ahora existe Entonces Si tú estás esperando A que me pongan En un marco normativo Para yo Protegerme en mi club De que ciertas cosas No pasen Ahí ya vamos Jodidos Porque para que No existe la normativa Va a haber otras cosas Yo lo que os propongo aquí Es partir de dar Un primer paso Dar un primer paso Y que es Desde la propia entidad Desde el propio club Hacer una reflexión Sobre cómo queremos Que se utilice La tecnología En nuestro entorno Cómo se utiliza Hablar con los entrenadores Con los equipos De oye En tu equipo Esto como tal Hacer una recopilación Y ver Cómo se puede Dar unas pautas De uso Esta Con eso es un primer paso Y luego eso se puede Ir construyendo Pero que tampoco Tenemos que saltar Tres metros Sin haber saltado uno Entonces Esto al final No es más que Decir Oye Venga Vamos a trabajarlo Porque es que lo necesitamos Lo necesitamos Lo necesitáis vosotros Lo necesita la dirección Lo necesitan Nuestros hijos e hijas Que están jugando también Entonces No todo vale Y lamentablemente Con esto Todo vale Porque aunque se infrinja la ley Muchas veces Incluso no pasa nada ¿Vale? Entonces Bueno pues Seamos responsables Y seamos Mi transparencia favorita Permitidme por favor Los influencers De estos chavales Vale Al final es Somos sus referentes Los entrenadores Pues también Seamos un ejemplo Vale Y ya se nos ha ido el tiempo Yo creo ¿No? Vale Sé que os surgen muchas dudas Que muchas cosas Pues os habrán chirriado Vale Pero mi objetivo era Reflexionar Vale Y que tengáis Unas herramientas Para poder empezar A trabajarlos A pensarlo Vale Es que es ricasco En la vida Como en el deporte Visitan Quiroleán Besala Compañerismo Lagún Tasuna Inclusión Igualdad Berdintasuna Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua En la vida Como en el deporte Visitan Quiroleán Besala Respeto Begirunea Superación Obetseko Griña Juego limpio Yoko Garbia Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua Nafarroako ¿Qué pasa? Morra Iosto Karroba En la vida Geológica Garru whereas Varroako Minas